RESTAURANTE LOS COMPADRES SHUBER 165 COLONIA EXHIPÓDROMO DE PERALVILLO PRESENTA PRESENTA ME LA RIFE CON EL TELÓN DEL VIAJERO INICIAMOS DEL VIAJERO INICIAMOS EN UNOS MINUTOS VAMOS A ESTAR AQUÍ PRESENTES BIENVENIDO BIENVENIDO MAJITO SHOW HABLO INITALIANO POR ESO BIENVENO O BIENVENOTE TAMBIÉN CONTRA PORQUE ESTÁN MUCHOS INCIDENTES Y EL DÍA DE HOY TENEMOS A MAJITO SHOW INVITADO ESPECIAL POR CANSA TORMENTA LA REINA DE LAS PREDICCIONES ENTONCES ME GANAMOS ME GANÓ YALSA ME ATAGÓ UN POCO Y ME RESPIRÓ ESTE DÍA NO ME GANÓ BUENO PORQUE LES DIGO LOS DEL VIAJERO SI PUES AQUÍ ESTAMOS SI BUENO COMENZAMOS DEL VIAJERO SONITO EN EL VIAJERO 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 UNA EMISIÓN MÁS HOY EN CUBELECITO DESDE AQUÍ EN EL RESTAURANCE DE LOS COMPADRES Y DAMOS GRACIAS A DAMOS LA OPORTUNIDAD DE HACER NUESTRA JUGA DIRECTAMENTE DESDE SONNEGOCIO PARA TODOS Y CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE YA NOS ESTÁN COMPANIANDO AHÍ ESTÁN SE ESTÁN MUCHO EN EL VIAJERO Y EMPEZAMOS LOS DOS SEGUNDITOS DOS SEGUNDITOS Justamente A LAS PERSONAS DE CHIAPAS LAS PERSONAS LOS AGENTES DE CHIAPAS Y PARA TODA LA GENTE QUE ESTÁN ACOMPAÑANDO SONNEGOCIO 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 Y HOY AQUÍ AQUÍ EN LOS AGENTES A FIERNOS LA GRACIAS A ISABELA GARCÍA Y AQUÍ Y ESTE ESTA REFERECÓN Y AQUÍ VAMOS ENTONCES VAMOS CON LOS INVITADOS VAMOS A EMPEZAR A CONORRER EL DÍA DE HOY Recuerden que también Allá tenemos las bohecas los días viernes y sábados y que también están abriendo cantar las bohecas aquí en el restaurante de los canfales a sobre toda la gente invitada a que venga a pasarse la chévere un ratito aquí en los compadres ECHALES ECHALES AH YA ESTÁ ANCELERA AHORA HOY SI VINO LA FAVOR CON TODO CON LO QUE VEGO AHORA MI CARNALITOS LEVAN COMO NO AHÍ ESTÁ TADA LA BANITA Y AHÍ TAMBIÉN UN RATITO MÁS LLEGA AQUÍ ANSAL DORMENTO PORQUE TAMBIÉN DARE CLAVA DE QUÉ LADITO DISTANIO RECORDS VAMOS A NOMBRARLAS CON LOS NOSOTROS PORQUE SI NO DESPUÉN NO DECÍAN QUE NO LES DAMOS PONERIDAD Y ESTE Y YA DESPUÉ LES COBRAMOS AORITA AORITA ¿Y USUVIERNOS LES PISÁS? ¿VAMOS A NOMBRARLAS ¿VAMOS A NOMBRARLAS AQUÍ PORQUE COMO SIEMPRE EL ARCHÓN HAS SIENTO LA DEL ARCHO HAS SIENTO LA DEL ARCHO HAS SIENTO Y EL ARCHO Y EL ARCHO HAY ATRAS DE CÁMARAS COMO SIEMPRE Y VAMOS A EMPEZAR A COMPARTIR ESTE VIDEO y compartir, esperando llegar a mucha más gente y que todos los demás nos sigan acompañando, hoy tenemos grandes invitados, los cuales pues vamos a empezar a cotorrear hemos estado haciendo pues ya prácticamente, esta vez vamos a trabajar con la gente de espectáculos en el que yo todavía voy a estar viendo el futuro como siempre, haciendo las coberturas en los eventos en los cuales quiero mandarle un abrazo a todos los que cumplen en años hoy especialmente, la gente que conozca como es Techi, su grupo Aroma de Techi, de abuelo, de cumpleaños un año de paz, felicidades a ver también para mi carnalito, el vago la contraclave, felizmente ¿algún cumpleaños que hay de por aquí? ¿alguien tiene que respetar? el sábado ¿cumples años el sábado el viajero? sí el sábado 24 sábado 24 un añito más el viajero ya el viajero que no viera, ¿eh? ya cumpliendo más añitos como debe de ser ahí estamos mandando vamos a empezar a compartir a compartir y compartir para que lleguemos a muchísimo más gente vamos a compartirlo y convétenme desde dónde nos están viendo desde dónde nos están viendo ya esta transmisión para seguir compartiendo y saber de dónde nos están viendo y escuchando ¿verdad? ahí me va indicando mi productor cómo lo vamos a hacer si vamos a empezar con los invitados a ver quiénes van a entrar ¿a quiénes van a entrar? ¿a quiénes van a entrar? ¿por qué está la fama? ¿a la fama? para que va entonces vamos a ver su música porque ya vamos aquí a la fama o la que es a ver vamos a ver sus carguitas aquí ya los tengo a la mano y ya con esto vamos a empezar ahí nada más a ver si me puedo echar aquí y aquí todos tenemos muy bien pero acá en la melodía acá de este ladito nos ha aprendido por favor acá en la consola acá en la consola porque yo tengo lo de aquí pero la consola es de acá acá es de aquí el otro que sigue el que sigue ese préndelo 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 primero vamos al otro ese sube ahí está aquí está aquí está la orquesta la fama vamos a la orquesta la fama mira esta Vamos, 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 vamos Acompañarnos una vez más a la orquesta 100% mexicana e internacional Internacional porque tenemos ahora sí que miembros de la agrupación que son internacionales pero al final de cuentas está establecida en México desde 15 horas Bienvenidos a Chavos Artic, pues díganme que hay un pein de mamón Ahí está, perdón Buenas, muchas gracias por este espacio, es muy importante para nosotros de verdad, le he hecho duda a toda la gente que nos está comentando, que nos está viendo y aquí estamos, aquí estamos en una primicia de la orquesta para todos ustedes que van a disfrutar ya muy, muy pronto Juan Carlos, muchas gracias Pues sí, sabemos que tenemos que estar haciendo bastante al ruido de sus filtros, se están avistando hombre, carajo No sé a quién se le ocurrió, pero ahorita que nos platiquen todo ese show, ¿no? ¿o no? Sí A ver, ¿cómo nos ha ido? Pues bien, gracias a Dios, buenas tardes a todos que nos están viendo, buen hecho muchachos todos los que están viendo Pues bien, nos ha ido gracias a Dios, teniendo relaciones con gente grandes amigos y grandes talentos y bueno, pues estamos bien contentos porque el día de mañana, pues vamos a lanzar nuestro primer sencillo, un tema original a las 9 de la noche en las páginas de la Fama Orquesta México, ahí los esperamos O sea, como quien dice, ya sacaron el primer tema de la Fama Orquesta inédito Mañana realmente Dios sale con todo lo que debe de ser, con un buen detuvo y echarle bastante candela Así es, y aparte bien contentos porque recibimos la invitación también para el festival de Sars Exactamente Exactamente, el cual te ha decidido ahí a los de el grupo de este grupo esta de San Juan que está realizando el grupo de la Fama Orquesta y el grupo de la Fama de la Fama y las agrupaciones bastante se entrevisten sí, pero nunca vengo bueno, todos los dos bueno, empezamos esperemos que se encuentran porque no, no, es que son varias agrupaciones de verdad, estaba viendo bastante talento que es su padre rey y la primera vez que se hace un un evento de Sars aquí en la Ciudad de México sí, así es aparte en este formato virtual está increíble porque pues así tenemos la oportunidad de verlos todos de compartir y de disfrutar tanto talento mexicano con este con este nuevo nueva modalidad llegas a más países en uso fantasma que ellos no recuerdo todavía sí y bueno son como dijo Esteban son 20 orquestas completamente mexicanas y pues todos con temas originales o sea que la propuesta está muy muy buena la verdad es muy buena nuestra carrera así es y de verdad pues tú nunca dejamos nuestras invitaciones bueno contactaron fue directamente a mi esposa de la que nos hicieron de gran favor de invitarlos para este festival y este 20 orquestas se contactaron con mi esposa y gracias a Dios se dio una oportunidad para nosotros poder participar en este festival es que al final si no entraba en la forma que esta no hubiera sido de la verdad el festival de salsa y no y no es porque los tenga aquí lo que trae de la miscola también no es eso sino la verdad porque está aquí ¿no? no la verdad es que sí es una agrupación desde que los conozco me han echado a usarme con la boca abierta porque trae muy fresco sabor sabor y es una de las orquestas que de verdad como lo que es la salsa no sí que hay agrupaciones que la tocan aquí en México vivir pero como lo está haciendo la fama la verdad los tributos que han hecho me he costado sí ahora sí me la miscola como debe de ser ¿sabes? el llamado que se les quiere y se les lima demasiado y desde que empezamos justamente esa vez te conocí con Zahir y ahí creo que seguimos para adelante ya me hemos platicado de venir a la vez más ahora en la rique desde el otro viajero y así vamos a seguir haciendo el río porque la forma que es ha tenido muchísimo para dar si Dios quiere primeramente así no como que si Dios quiere también nosotros queremos escuchar ¿sabes? ¿sabes? Llegando los saludos dices sencillamente grandes e increíbles la fama orquesta Karen Abad que mandamos saludos a todos carecita gracias ahí está bien para Cédrica que está mandando saludos Luis Daniel Cabadas Cabadas López saludos 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 de parte de Julián Álvarez saludos gracias a Cédrica reto les presentamos a la fama orquesta de verdad se los recomiendo ¿cómo va a ser el show del día 20 es 20 ¿no? el día 20 o 27 no es el 16 también es mañana mañana sí cierto mañana también un gran evento que va a haber bien ¿cómo va a ser el show de la próxima pues se va a transmitir en la página de nuestros amigos de la orquesta y la web ahí se va a transmitir del concierto virtual y cada orquesta va a tener un presentador especial a nosotros nos tocó nuestro amigo José Luis diseño de Relias FM al cual le mandamos saludos él nos va a presentar y así cada orquesta va a tener su espacio y su presentación como debe de ser y esto va a iniciar a las 7 por la página oficial de Orquesta de Irabú por la página de Irabú carajo la verdad sí son pues se van a dar una casaca con bastante salsa y qué mejor justamente que sea mexicana y de ahí para el mundo vamos pues sí se vienen cosas muy buenas con este proyecto de este festival de salsa de salsa hecho en México su ritmo se los son algo así más o menos esto es se llama y estamos bien contentos la verdad va a ser un concierto que se lo recomendamos obviamente los vamos a compartir todos para que estén pendientes y nos sigan a todos sí porque al final ya sonó por ejemplo llega la fama de orquesta y a lo mejor su seguido les se va pero siguen las demás orquestas que también reencen el ritmo y esa es la idea no ver a todos los demás que nos proponen y hasta dónde podemos llegar con la salsa nacional ¿no? ¿o cómo ves? Sí, es una excelente oportunidad para mostrar a todos los lugares a donde llegue el nivel de música que se hace en México todas grandes grandes agrupaciones y excelentes músicos excelentes compañeros cosa que difícilmente se puede ver en un solo lugar en esta ocasión virtualmente ver a tantas agrupaciones es algo complicado pero gracias a la iniciativa del maestro bautista y de su esposa pues esto es posible y es una como decía es una excelente oportunidad para mostrarle al mundo el nivel de música sobre todo de salsa que existe aquí en México pues sí porque también hay salsa pero hay salsa que de verdad todos siempre dejan como ¿qué pasó? ¿no? hay que reconocer siempre dicen que al César lo del César ¿no? y es lo que es hay orquestas que de verdad siempre dejan así como que no te hace la salsa pero está bien porque están haciendo su luchita no les quito el mérito están esforzando por querer llegar al lugar pero la fama de orquesta trae unos maestros para empezar para empezar miren grandes maestros en la tabla cíclicada en su momento como debe de ser y de ahí partimos hasta con los cantantes ¿no? como se comentaba al principio ¿viene gente ¿desde dónde viene para quien sepa más o menos la gente de qué calidad estamos hablando? de aquí de aquí de aquí de aquí de Tepito no son por ejemplo los cantantes en mi memoria no ve esos colombianos todos son mexicanos y entonces ¿quiénes son los que son de otro país nada más común? todos los hermanos de los trombones a todos la vida nos han echado los trombones a la extrojeta y a la maestros fíjate entonces 100% mexicanos nada más son como 3 ahí colados prácticamente pero a mí no es mexicanos ya son mexicanos ¿de cuántos años sigamos aquí este también más 20 yo que no sé 20 yo digo aquí gracias a de aquí es más creo que el pozo me hicieron junto contigo si te creo mandarle a los para que posible saludos al maestro Esteban Rivas saludos al con gracias saludos a la fama orquesta de Isabela la la tremenda fama divusiva fuerte abrazo todos somos todos somos de la fama orquesta time time la fama orquesta vamos con todo vamos entonces acá saludos saludos aleví también amigos amigos saludos chicos con saludos y si sigan compartirlos saludos amigos la fama orquesta y el po los quiero y la te quiero chinguales esperamos que estés bien también a la de la dita perez esperamos que todo saque bien ahí vamos a tener cositas un abrazo para Adriánita perez y toda la gente que está conectando a partir de que nos empieza el show del día de mañana a partir de las 7 de la noche hora méxico empieza la transmisión del festival por el canal de hora estirado y ahí seguidito nos vamos con las ventas las ventas las ventas tiene más o menos la hora en que se presenta la oferta fama o va a ser dependiente no sabemos en qué nos hicieron el chiste es entrar ver apoyar compartir y disfrutar sí porque al final vamos a estar esperando hasta que llegue la fama y después me voy no no si vale la pena no si hay que conocer los más talentos es lo que te decía hay que conocer los más talentos y esto vino más o menos las orquestas iban a estar y una piensa decir que no para estar ahí pero como me lo acabo de comentar la idea de que no tengan el horario es mejor todavía porque la gente va a estar ahí pegada esperando que pase su orquesta a lo mejor algunos sí dicen no si está presentando algún buen y pequeño pero hay algunos que sí van a decir como te decía bueno ya llegó mi orquesta con permiso y ahí siguen con su relato no puede pasar no puede pasar pero sí tenemos la emoción y la expectativa de conocer y de ver y de disfrutar todo este talento que se va a presentar mañana es buenísimo besos en estos tiempos en estos tiempos de pandemia a cada quien a cada quien a cada quien que salga que salga de donde quiera bueno con eso de que estuvo encerrado tanto tiempo ya no saben de donde salen o a donde salen no pero si es cierto díganme como lo pasaron de la pandemia aparte de estar trabajando porque la neta eso estuvo muy padre de la fama orquesta que estuvo chamiendo desde casita y estaban haciendo sus videos eso era algo bastante bastante padre a ver platíquenme aquí se le ocurrió esa idea adaptándonos a lo que estábamos viviendo pues ahora sí que teníamos que buscar la forma de mantenernos vigentes activos activos además y bueno adaptándonos adaptándonos a lo que se nos vino que no esperábamos yo creo que nadie esperábamos que pues sea tanto tiempo sobre todo y este y bueno como hemos dicho en nuestras ocasiones nosotros pues somos músicos es lo que sabemos hacer y buscamos la forma de seguir siendo a pesar de cualquier adversidad y gracias a Dios ahí van las cosas se van dando contamos con un excelente equipo de trabajo a quien le mando un saludo a toda la orquesta a todos los miembros de la orquesta les damos las gracias les damos un saludo a los que han estado también han sido parte importante de nuestro crecimiento como orquesta y bueno haciéndole el trabajo así que utilizando las las redes las tecnologías nuevas y todo para poder seguir teniendo contacto con la gente que nos sigue poder seguir buscando el trabajo que se está haciendo pues sí porque al final ya se estuvieron haciendo mucho ruido en cuestión de la red le decidió nada más y de repente la forma ya está me abrumbió la forma la verdad era muy padre porque venías a los chavos de su casa y de repente venías todo el video completo de escarajo ¿no? si este ¿quién fue el que estuvo haciendo todo el ensamble? ¿cómo estuvo toda esa producción? la de la idea no fue mi esposa pero los tres tanto Juan Carlos Miguel y yo cada quien tiene una idea de hacer algo cada quien tiene una idea de que vamos a hacer así vamos a grabar en la plataforma como van a levantar a todos los muchachos que se van a hacer esta idea de que cada quien en su casa o sea los tres pero la idea fue mi esposa o sea la idea mira si le funcionó la verdad la verdad si fíjate yo les estaba mandando mensaje porque fíjense me acaba de llegar Shai me mandó mensaje privado que me decía que donde estábamos y ya le mandé pero ya ya llegué a la alcance ya que me quedé Shai sobre el champagón con la alcance saludote saludos a Shai de parte de Isabela dice saludos mi hermosa Anonis hermanos varios días saludos saludos maestro un saludo muy especial para usted que ha sido también parte importante de la musicalidad y el crecimiento de esta orquesta y estamos en contacto conmigo justamente estaba por contactar donde le mandamos un saludo ¿es el culpador del otro chico que viene de la forma que está? no es uno de ellos uno de parte eso es lo vale juntarse con gente pues ya que tiene ese toque para darte los arreglos exactamente como debe de sonar la canción para ser un éxito y no me lo vas a negar porque la verdad platicábamos con Zahí también de aquella orquesta que la va a votar en un éxito en aquel tiempo no pero igual saludos para mi hermano como la misma de parte de nosotros un saludo para el presidente por supuesto un brazo para mi hermano David ahí están los saluditos no esperamos si me han creado déjame acá rascarle la espantita porque ya le doy como es de Esteban eso no se viene a su parte de la mamma orquesta de que le mande saluditos que se ella tiene lo que a ti te falta de la mamma orquesta no te creas te aprecio mucho amigo mañana en el restaurante la ropería así que mañana se echa ahí también en este ladito hay para la gente que la quiere ir a ver con boleros y mucho más mañana nos vemos un barco ahí estás ya me pillaron ahí nos venía abajo antes saludos de parte de Jeffrey y Sáenz también se ha gustado para el presidente Jeffrey y para la gente que se está conectando la gente que se está conectando ya recortándose con el alcohol y hoy con el alcohol escuchen nada más esto esto es algo justamente de la mamma porque estaba para ver y checarlo la calidad de la oferta discurcana 5% y ya me recordó tu voz bien amigos y vamos al otro avión ahí están los alumnos para Charlie y la parte de esta niña también abuelo y ya y arriba por acá dime si tú es de canaleta voy a morir de esta pauta en el que está aquí por lo que es el que se está haciendo n. o tú y ve ¿cómo ves que te ve de aquí Para la próxima semana vendré el Hotel de los Oscuros y ya se lo voy a hacer nuevamente. Fíjense que me gusta estar hablando de la correa de Bucs y porqué? Porque esto se ha hecho en el toque, justamente como si están en la correa de San Pedro. Entonces puede ser que algo no parece que es porque me gusta estar y transmitir la música. Aparte si, no, no soy familiar, no, no, no puedo estar hablando de la correa de Bucs. No estoy hablando de la correa de Bucs. Exactamente. Estaba ya con la salida de la video, del audio, del tema. Ah, del tema. Bienvenido, préndeme. Espérame, espérame, porque hay una pata que me permite hacer un trobo. ¿A dónde está perdido? Sí. Ahorita, vamos. Ahorita, vamos. Ahorita, vamos. Ahorita, vamos. Ahorita, vamos. Ahorita, vamos. Pero bueno. Dígame, cómo, 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 cómo vivió cada quien esa parte de la pandemia encerrado. Una de mis casitas. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué aprendiste de esta pandemia? ¿Qué aprendiste de esta pandemia? ¿Qué aprendiste de esta pandemia? Oh, sí, pero realmente ahí saliste. Perdón. ¿De tu casa? ¿De mi? Pues igual que todos. Yo creo que el encierro nos hizo pensar más que nada, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a esto, mucho tiempo de estar de fuera de casa. Realmente ahora el estar obligadamente en casa nos hizo valorar y al mismo tiempo disfrutar también. El tiempo que a veces no tenemos por estar trabajando, por estar en la calle, por andar fuera. Inclusivo acá, de ahora, de giras, mucho tiempo. Yo creo que ahora valoramos y ya nos acostumbramos porque también, o sea, es algo normal también. Son todas las cosas de diferente manera. Hacer lo que probablemente no puedes hacer es comer bien, por ejemplo, dormir bien. O por lo menos a dos horas. Y, bueno, eso solamente son algunas cosas de las muchas, ¿no? Que ves porque a veces te pierdas por estar con un ritmo ajetreado de vida. Y sobre todo, gente que no estamos en ese medio. Yo creo que además, a veces, no te percatas de muchas cosas alrededor. Y, bueno, esto obligadamente nos enseñó a muchas cosas. Pero, en general, gracias a Dios, bien en casa, o sea, compartiendo, cumpliendo. Y, te vuelvo a repetir, aprovechando lo que obligadamente teníamos desde el cielo. Para muchas cosas como lo que hemos estado presentando, inclusive lo que viene también. Porque lo hicimos con todas las normas, super cuidado y protegido para ayudar a cada uno de los miembros de la orquesta. Y, este, y es el resultado de algo, de algo muy importante. El resultado de un trabajo también. Y, en el caso, por ejemplo, ahorita del regreso a clases, ¿tienes hijos? ¿Cómo te he preparado de las tareas? No, 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 afortunadamente ya le pasé con esa etapa. ¿A Gojámen no tiene hijos? ¡Ah, ya pasó! No, ya pasé con esa etapa. Ya pasamos con esa etapa, ya ahorita. No, ya ahorita, ya, este, ya las clases. Prendo yo la tele para, pues, para aprender algo, ¿no? Para aprender algo, ¿no? Prendo la tele para ver si es cierto que saben los maestros, ¿no? No, para ver si me enseñan a... Recuerden a hacer división, multiplicación. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver si me recuerdan cómo se se la suma, porque la tele ya se me acuerda. Pero ahora, desde que estamos acá y que operamos a pagar un chiquito, ¿no? Ah, pues, la verdad es que... Creo que ahora, ahora ya que estuvo el 20, cuando te pagaban y decían... ¿Estamos pagando pesos? Dígan que, pero bueno, ¿verdad? Estaba todo bien, todo tranquilo, este, en casito. Agua para aquellos que pagan a los músicos porque ya me metieron a hacer sumas y cuentas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí, cuando llegué, ¿no? ¿Qué pasó? Si me tocó, mamá, ¿a dónde me llevas? ¿Y a ti cómo te ha ido? Digo, para la familia, fuerte, ¿no? Porque sí, les tocó muy bien toda la familia. Y a ver, lo feo producirán, ¿no? No dejamos de... Real, ¿no? Eso es lo que pasamos en esta pandemia. Sí, por eso, Fernando, fueron tiempos de reflexión también, ¿no? A veces, vivimos tan rápido, que no nos damos cuenta lo que estamos haciendo, ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y qué estamos haciendo? Y fue un tiempo, pues, de reflexionar. Definitivamente, de descanso total, de todo el día, ¿verdad qué, no? Pero eso no nos atuvo a crear, a pensar, a ver la forma, ¿no? De seguir haciendo música, ¿no? De seguir saliendo adelante. Y eso fue lo que, como dice mi hermana, ¿no? El resultado, pues, se va a plasmar, si Dios quiere, en el disco que vamos a sacar. Y en los sencillos que vamos a ir presentando, probablemente. O sea, que es todo tranquilo. Vimos muchas series. Muchas novelas. Muchas novelas. Regresamos con las novelas de hace años, que no... Que me perdí por lo mismo que te estaba champeando. Estamos viendo novelas de ochenta. Sí, sí, te creemos. ¿Qué crees de la de Rubí, la de no sé cuál? ¿Cuántas más hay? ¿Cuántas hay? Yo sí te lo sé. Quince años te soñé. ¿Sabes cómo te soñé era? No, hombre. Nada más porque no pasamos carrusetes. No me decían lo abierto, ¿eh? Sí, de verdad, sí. Muy buenas, ¿eh? Era muy buena. Era muy buena en aquel tiempo, pero ahorita no. La de Rubí. La de Rubí. La de Rubí. ¿Cuál otra? Toda esa de la... Y la expresidenta también, esa como la postura... La biótica. La biótica de esa postura. Sí, sí. Ya llevan como cuatro repeticiones, todas esas... Ven, ya se pasan de lanza. ¿Y tú? ¿Cuál es la mano? Y mirando para el estreno de la... Y... ¿Viene el estreno de Rio 21, o no? ¡Ah! ¡Qué cariño! Imagínate... La abierta Pinter 21. Ya saliendo de... De Palacio Nacional y todo el show. ¡Carajo! El Contratario. ¿Para qué? El Imperio Contratario. ¡Sí! ¡Apues! ¡Regresa Peña! ¡No! ¡Sí! ¡Así estamos bien! ¡Ah! ¡Felicidades! ¡No te panques! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dice hola! ¡Saludos de parte de mi amigo Pablo de la Tonta Clave! ¡Están saluditos también para acá! ¡Felicidades compadre! ¡Nosotro! ¡Felicidades! Hoy que está... Hoy que está festejando un añito más... ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Ya cuándo cumple, Gabo? Ya para darle a un chisposo completamente... ¿50 y qué? Ah, no, ¿no? ¡En el ambiente! ¡Sí, sí, te quedo! ¡En el ambiente! ¡En el ambiente! ¡En el ambiente! ¡Ja! ¿Tú cómo lo viste? ¡No! Mi familia, con mi sobrino... Mi hija... ¡Exacto! ¿Festejaron algún cumpleaños? ¿Ustedes de cofesinos? ¿O puedo decir un problema? ¡Sí! Mi pareja de mi papá... Mi mamá... ¿Quién nunca habíamos festejado? No habíamos festejado, sí... La niña... La niña... La niña... La niña... El mío... El duro... ...de septiembre... Eh... Bueno, hasta la notar... También... Fíjense que este año... El único que sí me dolió... Fue... El único que sí me dolió... El único que sí me dolió... No se ha contado, eh... ¡No! El quíste... El quíste... Todos nos tocaban... Nos comunicaban, pero era el internacional... ¿Vaigua? No se han contado, eh... No! A mí sí... Es así... Fueron miles de decepciones... En todos los países del mundo... O sea... Internacionalmente va a ir a... Porque... Yo... Yo nomás conozco... 180... Es más... Por mis estadísticas... Ahí sí... Para que no... Ahí sí... Ahí sí la regaran... Les puedo contar un mensaje... Porque nada más... Se hubieran habitado un... Este índice mínimo, ¿no? Ya... Un año... ¿Cero? Sí... ¡No! 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 Bueno... Saludos para todos de ellos... Y entonces... Ahorita no más viene... El estreno del nuevo tema... Y vienen los de 10 de mañana... Donde van a estar... Las 20 orquestas... Que de verdad... Les deseo lo mejor... Yo sé que sí va a haber... O sea... Hay muchas transmisiones... Ahorita... En vuelta... Pero yo sé que... Después muy bien... Porque al canal... La orquesta... Es una orquesta... Y 100% mexicana... La... La gente... Mexicana... Justamente estaba esperando... Algo nuevo... Y eso porque... Me ha tocado ver... Como me comentan... Me comentan... La misma gente... De que cuando apoyamos... A la música nacional... Ahorita... ¿Cómo ven ustedes... El apoyo de la gente... Ya... Nacionalmente hablando... ¿Cómo ven el apoyo... Para la forma orquesta? Eh... La verdad es que... Ha sido... Muy grato... Y... Aprovecho para agradecer... A todas las personas... Que se han tomado... En su valioso tiempo... Para escuchar... Para escuchar... Nuestra música... Para... Para ver nuestros videos... Para ver lo que estamos haciendo... Para ver el streaming... Que hicimos inclusive... También... La verdad es que... Eh... Hay una apertura... Muy grande... Muy importante... Gracias a todas las tecnologías... Hay una apertura... Grandísima... Y llegas a lugares... Donde... No te imaginas... Porque a nosotros... Nos envían mensajes... De lugares... Donde... No... No pensamos... Y decimos... Como Honduras... Por ejemplo... Podemos decir... A cuantos países... Podemos decir... A cuantos países... No... No... Eso es un chiste... Lo que pasa es que... Por ejemplo... ¿Qué más haces? Haces algo... Haces una... Una transmisión... Eh... Una... Una difusión de... En una entrevista... Y queda grabado... Y no sabes... Quién lo puede compartir... Quién lo va a ver... A... A dónde vas a llegar... Y ahorita... Esta tecnología... Ha... Servido de mucho... Para expandir... Y para mostrar tu trabajo... En todos lados... Donde... No te imaginas... Y ha sido... Muy bueno... Y antes... De todo esto... Era un poquito más... Un poco más cerrado... ¿No? El... El apoyo que existía... Como comentas... Yo creo que antes... A la música extranjera... A la música que traían de otros... De otros lugares... Entonces ahí sí... Como comentaban... Pero ahora... Esto... Sirve... Y bueno... Mañana por ejemplo... Es algo... Una plataforma... Muy importante... Porque... Como ya platicamos... Las orquestas... Muestran su trabajo... Muestran su trabajo... Entre orquestas... Entre músicos... Y a toda la gente... Y a todos los lugares... Y es algo... Es una apertura muy buena... Muy... Muy... Muy válida... Y sana... Que antes... La verdad es que antes... Era más limitado... Pero ahora con las tecnologías... Es... Es... Muy... Muy abierto... A todos lados... Y eso es lo mejor... Llegar... En tan solo... Como dices... En tan solo una hora... Si quieres... A lo mejor de transmisión... Llegar a muchos países... Y que la gente... Te empiece a comentar... Y que la gente... Te empiece a comentar... Y que la gente... Por las redes sociales... Por las redes sociales... Que ven los videos... Que de ahí... Se enganchan... Y que de ahí... Ya empiezas a tener contacto... Con las personas... Y esperan tu... Esperan tu trabajo... Están inclusive ya... Preguntándonos... Eh... Cuando ya... Viene lo nuevo... Cuando ya... Empezamos a sacar... Y ahorita ya... Eh... Tenemos ya... Algo ya... El plasmado... Que ya vamos a estrenar... Y con eso... Nos seguimos... Porque después de esto... Que viene... Eh... Esta salsa... Que está bien bonita... Este... Seguimos... Lo que viene también... Es algo... Espectacular... Y también... Un poquito... Seguimos con los ritmos tropicales... Y viene también... No se cacho... Denme la premisa... Tantito de la salsa... No... No... No voy a salir... Como que le quieres pegar acá... No... No... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Para que se sacan... A los animales... Pero no... 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 Alegro... De performar... Mi maestro... Gustavo Palacios... Letra y música... Gustavo Palacios... Se salen varias... De la estrella... Como... Gracias... Gracias... Amigos... De que... Claro... No... 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 ¿Te das? ¿Quieres... Santito... No... Te das? Te das a feireme... Vamos... Vamos... Amos... Ese no es, el de la otra... Sala... Saludos a la humanidad de Oscar Villa... Saludos Oscar Villa... Saludos Oscar Villa... Saludos... Y a Jorge Lazo también de saludos a la Fama Orquesta... Jorge Leazo, que me mandan muchos saludos, es parte importante también ya de la fama orquesta, que participó en este video. La neta, la neta, lo voy a ver yo, con permiso mucho. Ahí se lo pierden, ahí vemos, va a llegar. Ahí se lo pierden. Por favor, ¿por qué no es un niño normal? Y de ahí nos vamos hasta el final, así que no hay más segundos mañana, mañana la fama orquesta, se van a dar un poco de agua. Chequenlo, mañana o mañana se van a poner de acasajo, los esperamos ahí en la página de la orquesta Irabó, la orquesta en la página oficial, ¿verdad? La página oficial de la orquesta Irabó, ahí va a ser la transmisión del primer festival salsa hecha en México. Ahí está la invitación para todos, se ponen a bailar, se ponen ya unos cuantos tremitos, entonces qué mejor con la fama orquesta, tocando como debe ser. Y sanamente desde casa. Exactamente. Súper cómodo para todos. Y esto más chido, la pones en tu pantallita, pones en estereo todo lo que da, el vecino también, el otro vecino, y ya se armó el sonido ahí. ¿Cuál es tu ser? 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 No te mu limited milliseconds, sino tú ya ser mi tierra, rey. Aunque les voy a pedir un permiso, un permisoña de todo. Si te muevas la patrulla. Para eso es lo de menos, estoy probando mi equipo porque si no se me queda pegada ahí mezcladora. Entonces se trata. Hay que ponerse trucha también. Abusar de mi pizza. Abusar de mis arenas. Esto así es. Ahora sí, para despedirte yo nunca son colóminas que no se necesitan del meme. Que nos sigan siguiendo. Síganos apoyando desde nuestra música Somos la Comorquesta México Gracias por la invitación Muchas gracias Ya sabes que estamos a la orden Lo sabemos nosotros Estamos a tus órdenes hermanos Muchas gracias por la invitación Gracias por el saludito Maestra bendiciones De parte de Jorge Lazo Gracias Lógicamente, saludos y gracias Él es parte de los cantantes De la Comorquesta Y mañana lo van a conocer Ahí en el video también Bueno, algo que nos digas No, pues gracias Gracias Isabela Gracias a ti, a ti también a Com Gracias a todos los que van a estar ahí También nos mandamos saludos Y pues nada, los invitamos a que mañana Nos vean, que se den la oportunidad De conocer el talento mexicano Que va a estar plasmado en cada video Que yo sé Que todos los que vamos a participar Mañana en estos tiempos de pandemia Pues hicimos un esfuerzo Para poder lograr un video Y crear la música Y hacerla Y que mañana va a estar plasmado Así que los invitamos Que nos sigan en nuestras páginas Como la FAM Orquesta México Y que se den una oportunidad Para poder escuchar nuestra música Y lo que queremos sorprender Para que todos se van a bailar Así es Echarle rumba El sabor El crédito Muchas gracias Consuman Consuman salsa Echarle La verdad es que hay mucho nivel A todos ustedes Muchas gracias Nuevamente Gracias Por esta parte Por esta parte Es muy importante Para nosotros Y bueno La invitación A que estén pendientes De la red Ya que tenemos el estreno La participación Y vienen Vienen Llegan las sorpresas De la FAM Orquesta Para todos ustedes Muchísimas gracias Ahí están Nos volvamos En la FAM Orquesta Y vamos a los apretos Muchísimas para En lo que vienen Nosotros invitados Ellos son La FAM Orquesta Gracias Gracias Ahí estamos ¿Cómo no? Lo que pasa es que Los compañeros Lo pagaron La FAM no quería Que yo hablara No, Juan Siempre que llegues Con un micrófono Frente Lo que quiero El micrófono Siempre está prendido Para que se escuchen Todos los chiles Ahí está Si se escuchó bien Las chancitas Había por ahí Chéqueme El audio Para que no haya fallas Con El Torito Por aquí Lo vamos a tener Unos minutos más Al cantante El Torito Chávez Chávez Que fue muy bueno Hubo más de 20 estrellas De televisión Las cuales se entrevistó Se edicen fotografías Todos ya lo pueden encontrar En producciones En viajero En viajero En viajero En viajero En viajero En viajero Y en el grupo Producciones En viajero TV Y no he hecho La vuelta De que en varios países Llegamos Pero llegamos A muchos Nosotros No prescindimos El número Porque no los contamos Saludos Amigos Alcindrías Y un abrazo No hay que presumir Los países No más Lo que dice la gente No Al final La gente Que nos apoya Que está con nosotros Hace ocho días Así aunque Los hagamos Vía Este Llamada O que nos quieran Hacer bien Pero usted Está el apoyo De toda la gente Que nos ha ayudado Que lo que es La primera La primera Que quiero Se haga uno De sus programas De abuelos De cada uno Ok Pues nada más Por ahí Se le ha olvidado Anunciar A nuestro patrocinador No A ver Yo no estoy Escuchando nada Ya lo anuncié Desde el principio Desde que estábamos Aquí en el restaurante De los compadres Restaurante Los compadres Schuber 165 El psicódromo De Peralvillo A unos Cuántos El psicódromo De Peralvillo A unos Cuántos Pasos Del eje Central A cinco Cuadros Del circuito Interior Nos deja Bien fácil Y rápido Cualquier Vehículo Que pase Por aquí Por el eje Central Ok Nos invitamos A nuestro amigo Del Torito Me retiro Mi lugar Por la izquierda Por favor Amigo Pásele Este lado Del Torito Porque Aquí Ya estamos Más Que listos Desde el Pasan Este lado Granadito Era nada más Ya teníamos Los temas En todo el show Y que Acá Pérame La pito Porque Se me fue Para Ver Este show Debe Debe continuar Pero Ahí están Ahí 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 Todo De sumar Todos Los temas Que De Acá 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 A guardarlos Se mancha El cargazo A veces Que me los Me quedaron No Los guardó No Sí Ya no quedaron Ahorita Los Están Todos Están Mientras Ahí 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 Está La Música De La Música De La Música De La Música De Música De Es El Donito Aves 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 Como se llama El disco Muchísimas Gracias Por la Invitación Y También A todos Están Viendo Ayer Así Muchísimas Gracias Pues A ver Plácticamente De dónde Surge Para empezar De dónde Surge El Torito ¿Cuántos años Lleva El Torito? Creo que Sí Vamos Apenas Tres Años Gracias Dios Vamos Vamos Muy bien Y Pues Surge El Torito Porque Antes Yo jugaba Todo Americano Y La Novatada Me pusieron A taquear Pero Pensaron Que Me iba A taquear Con Un Con Compañero ¿Cuál De Por qué Me pusieron El Torito Y Yo ya Con mi producción Y todo Sí ¿A dónde Nacen? Ah Claro Cuánto Rápido Pasé Va a ser Un momento Muy difícil En mi vida Salud Y Bueno Mira Gracias a Dios Como debe Resolutivos Con la bendición De Dios Lo que pasó Fue algo Muy fuerte Muy fuerte Y pues Yo quiero Invitar a las personas Que en este momento Se encuentran Pues En los hospitales O con una enfermedad Que luche Mucha fe Porque la fe Me sacó Adelante De todo Lo que Estaba pasando Y pues Ay no O sea que Por eso Viene siendo Los que Lame de ellos Claro A final de cuentas Renací 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 Y ya Estamos Fíjate que Renací Pero Renací Con una producción Y Renací Con muchas ganas De tener éxito ¿No? Sí 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 Obviamente Llega el dinero De la música Es ser cantante Entonces vamos Paso a paso Y pues Gracias a Dios Ahorita Vamos Vamos Abre Éxito Para el Dorito De parte De la ley De la ley De la ley Saludos 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 Al López Bravo Alexis Ya es la única Ahorita Alexis Jais Jais Cómo no Ahorita Ahorita También Saludos Tenemos tres años Ya como el Dorito ¿De dónde De dónde vienes? De aquí De la Ciudad de México ¿Qué es de aquí? De aquí Es como Le damos un acentito ¿Cómo le damos? Es lo que me dicen ¿O el acento Justamente para darle? No Así hablé No ¿En serio? A lo mejor A lo mejor A lo mejor Dicen Vamos a agarrar El acento Para que me la creen No Es lo que me dicen Así Que por qué No Pero Yo siempre hablo así ¿Alguna familia Te tengas así Pues quién sabe A lo mejor El abuelo No Por ahí A lo mejor Al favor Que salgo A lo mejor Pero bueno Tres años Tres años Ya con La producción De esto Visto Este disco ¿Cuánto tiene ya? Este disco Ya tiene Pues sí Ya tres años Ahora sí Que el lunes Es muy pequeño Pero gracias a la mina Producen Escavadas Que cogeron Pues echamos ganas ¿No? Y también Quiero contar Los saludos Para Y la de Cargo Y Chávez Luis Y Don Salvador También Que nos está apoyando Muchísimo Aquí En lo que es Toda la República Y fuera También El extranjero Que nos está apoyando Muchísimo Y que mandamos Un saludo a Dios Pues gracias a Dios Muy bien Por el tema De ir a mejorarte Este es un tema Muy romántico El tema Este El autor Robert Padilla El salvaje De la salsa Que el hermano Fuerte A lo que quiera Este Y pues es Un homenaje Para él Que de hecho Ya te estaba Sonando justamente El burro Así es Exactamente No Este es de regalar Que no nos va a beber Para eso No le estoy Calabaciendo Pero Entonces Entonces Ese es el tema Que estás empezando A meter con todo Claro que sí Ese tema Es el que estamos Ahorita promocionando Y gracias a Dios Al público Que le está gustando mucho También lo tenemos En redes sociales En YouTube Ahí lo pueden buscar Como motorito oficial Está en video oficial También De déjame la mano Te queremos Por eso Que queremos Yuli Ah salud Para Yuli Ánimo Yuli Seche Gracias Saluditos Fals De mal abrazos Gracias Bendiciones Un tachillo Órale Vientos Ahí estamos Para la gente Que no sabe Quién era el Torito Aquí es el Torito Ya vieron Borgesa El Torito Al final Tengo por los cuadros ¡Tú un perro! ¿No? ¿Te va a ir ¿Tú un perro? No, no Fíjate que Ya tiene mucho tiempo Que no juego ¿No? Pero Sí Tengo muchos Recuerdos Y Gracias También A todos Mis compañeros Del cuerpo Espero que Estuvan aquí De todo Pero Te ayudo Justamente Para llevar Su renombre Y plasmarlo En esto Que ya es Toda una realidad ¿No? Sí No me la creo De verdad Que Yo sigo Todavía Eh Lo veo Cuando hay veces Estoy en casa Pero ¿Cómo soy yo? Que está aquí Muy bien Me ha llegado aquí ¿No? Oye Pero Te voy a decir Te voy a preguntar ¿Quién hizo el voto? Corta ya Sí Les voy a echar Los salen Las chicas Por favor Es que esta pandemia Nos ha pegado mucho Y pues ya También Te ayudo A ver Van a decir Que por eso Los imprases No Si Ya 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 Sí Sí Te ayudaron No Es algo Para ¿No? Tener tres años Con una profesión Digo Desgraciadamente Esta la pandemia De nuevo Pero ¿Cómo te surge Entrarme Con ese género? Bueno Desde un pequeño En el momento Que vino Sobre Mucho La banda El mejor De hecho Tuve el Del privilegio De que No hay un De donde Llega La patadita En uno De sus eventos Entonces Pues de ahí Me dio Unos consejos Muy buenos Para esta carrera Que Es muy voluntad Pero Es muy buena La fase ¿No? Pero Con la profesión De Dios Uno va Creciendo Y va A dar una experiencia De los buenos Y de los buenos No Y menos Ahorita Con tanto Tanto talento Que está saliendo Sí Que de repente O sea Mira No sé ¿Cómo lo veas ¿No? Yo creo Que las redes sociales Tanto Han ayudado Como Han ayudado ¿No? ¿No? Lo han ayudado Porque ya son los Sí Como que estaba Marcos De ese rato Llega Más rápido Para los países Pero ¿Qué han estado En la torre Porque hay muchas Méticas Que han estado O han intentado Sobre salida Y tal vez Ese tipo De ejemplo ¿Qué es lo demás? Pues sí De hecho Pues a mí No me gusta hablar ¿No? Pero ¿Qué es lo demás? 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 Pero sí Por ejemplo Hay muchos Muchos Jóvenes Que también Están con Este Ahorita Con los Los Estampados Y Hay Que no Reconocen A los Grandes ¿No? Como Como Un Preciado Más 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 Hace Uno A Más 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 Por ejemplo Don Chayo Don Chayo Te mando Un Fuerza También Es Una Persona Muy Muy Fuerte En Ejero Este Banda Y Tendré Juntos El Con En Este Tendré La Educadeza De Maracaba El Educador Y Felicitarlo Con Lo Vamos Vamos Haciendo ¿No? Ese tipo De De Personas Que Ya Tienen Años Sin Sin Ingencia En Esto Pues Se les Agradece Un Consejo Imagínate Que Un Chao Que Dice No 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 Se Quien Es Buen Casiado Y Dice No Gracias Papá De Los Podrías También No Y Por Ejemplo La Es De Desayuno De Para No Es Que Exista Canita Para Que Me Conteste Pero Por Ejemplo Poderme Matar A Homero Palomo Pero No Necesito Ni Contesta Aunque Te Que 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 Sobresale Si Si Y El De Mañana Ese Ese Torito Estuvo Ahí En el Medagrido Con El Del Viajero No Fue La Primera Que Estuvo De Ahí Lo Conocimos Y Al Final No Es Es Parte De Apoyarlo Si Es Apoyarlo Sintel Todos Y Muy Me Dicho Mucho De De Tú nada más te pasas en el mundo de Técnolo, ¿no? A mí me gusta todo lo que es música, ¿no? ¿O sea que siempre te pongo cosas a las plantas? Pues sí, un nivel extraño, es fácil, con un poquito de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espera, espera, espera, me toca acceder a lo de la dinamita, a ver si sepa! ¡Ja, ja, ja! Son las de hueso, son las rásticas, ¿sí? Sí, no... ¿Por qué no sabes una de la dinamita, no sabes de música, yo creo? ¡Ja, ja, ja, ja! No, y pues, por favor decirle también, felicitar a todas las personas de diferente género, ¿no? Es... no es nada fácil, ¿no? Es... no es nada fácil, es como poner algo... Mira, yo ahora recorro, cuando yo no les sé también con esto, yo no con eso, yo creo que... que a los de micro, si no, alguna veces, no iba a cantar, este... veía fiestas, ¿no? De 15 años, tocaba vueltas y me dejas cantar, no tengo paja, no... No, no quiero paja, no quiero cantar. Entonces, ¿les parece que empezamos con la web y... de la de la de la de la de la bohemia de los... de los aficionados? Sí, no, mira, es... es muy bonito esto, yo respeto a todas las personas que suben un escenario, porque crean que no es nada fácil, no es nada fácil maniar un micrófono en mano, y el público, y la verdad me respeto a todas las personas que... que se animan a hacer eso. Fíjate, dice el club de fans, los me encantaron en el tonito. ¡Ah, sí, está bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, pues sí... ¡Ja, ja, ja! Ya sé todo lo que es el que se va a hacer. ¡Ja, ja, ja, ja! No, pues... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, pues, este... ¡No, mira, eso! Ese es la... una presidenta de un club de fans que tengo, pero me puso así... así me puso... nos sacaron de tonito ahí que se puso, y pues... ya se conocía... ¡Los que cantaron en el tonito! ¡Ah, ese! ¡Los que cantaron en el tonito! ¡Ah, ese! ¡Las, pero sí! ¡Ya me decidiste! ¡Ya me llamé! ¡Pero sí sufrir de falta! Ahora, Juan Miguel, a ver, prácticamente esa... Juan Miguel, ¿cuándo cantaste? ¡Ah! ¡No, no, no! No te lo juro que... Es este... ¿La gente llevaron un aniversario ahí que era de... Chicotazos o algo? ¡No! ¡No! ¿De los nombres que se piste? ¡No, no te lo juro que así lo está haciendo! Bueno, es que lo que la gente cuenta es de que allá en el norte, como a las 3 de la mañana es la buena de la fiesta ahí, pues digo, ¿la mujer empieza a cantar allá? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No, bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Por favor, aquí aan Cavine Ganzes también. Saludos amigos, Ballito, a las invitados y allí también. ¡Javine, saludos! Yo aquí presente Claro, y luego grabé su patio y ya no se van a reírse ahí nada más de que andabas desde Torito cantando venga si tu vas a rojo no, no me puse bueno sabré sabré y hecha alemán, no te preocupes hecha con baterías para seguir eso no es chile no, Juli fue la que lo dijo mira con ella si, verdad si, si así es la vida de Torito gracias Pati, yo también te quiero un chico amigo dice el que de marido se viste desde que su juapura confía vámonos claro claro estás hablando de de pero bueno ahorita tengo grupita para el tonito claro que sí, pues ahorita vamos, primeramente yo es para para el extranjero hay ventanas para marzo este también hay ventanas para el extranjero o para marzo? bueno, ya están ¿no? pero me parece que no hay que si no cumplir para que se cumpla porque ya puede estar por cualquier casita pero para marzo hay hay ventanas para allá creo que es Sotlahoma creo que Sotlahoma para ir para allá también para aquí para la República con nuestros amigos de de Salvador de Chávez Music ahí vamos a estar en una caravana que parece que nos está ahí podriendo con toda nuestra raza pues va es lo que me late justamente que que nos vaya bastante bien este proyecto para para muchísimo más pero ahorita estamos escuchando cantinas y mamá de reglas así de poquito se ve que trae unas las tablas bien puestas no que me vayas a subir a través y no nos vayas a ir mira, tengo una persona en casa el majo piecito de mamá ella me tiene que pagar abajo que bueno que me está ayudando de verdad que yo siempre me dicen siempre con los que dicen la tierra tú ser normal, ser sencillo la sencillez siempre te va a abrir muchas puertas Entonces, hay que ser así Y de verdad A mí me da todavía emoción Cuando subo un escenario O eso es como un prófono Porque es la adrenalina tan padre que se siente Y ver a tu público O al público que estás enamorando O que sabe de ti Que se tenga que ir Por las canciones que estás cantando Y es una satisfacción enorme Verlos cantar y gritar Una foto Entonces, muchísimas gracias a todas estas personas Porque apoyan la cara No nada más un cerebro Sino de muchos colegas De todo tipo de generos Y pues, muchas gracias No, me caí que se me escribí Quedan enamorados No, de verdad Me demuestran la sencillez que tienes Y de verdad me da gusto Se dije que todos salen del proceso De la pandemia ¿De qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Por favor Que te quites la careta Porque no te escuché ¿Qué era? Es que ¿De cuántos países Ahorita? Ah, sí Que en la pandemia Todos salen del clóset Y ya te están descubriendo Ah Están descubriendo El alfón Que salió de los clóset Ah, ¿qué pasó? El alfón Si no fue Todo el tiempo Oye Mañito Mañito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Me están diciendo Que pasa Mañito Aquí una vez Y ahorita viene ¿Qué pasa? ¿Para qué? Oh, para qué Oh, sí Quiero presentarles a Mañito La verdad Un gran compañero Locutor Que también tiene Todos su chuelta Por favor Pero ahorita primero Estaban pidiendo que pasara Entonces Ya nos dejé Mañito ¡Abravo! ¡Bravo! ¡Bravo Mañito! ¡Bravo! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación La verdad Me siento muy muy feliz De poder estar aquí con ustedes Que me venían en estos espacios También ya saben Bueno Muchos me conocen A lo que yo me dedico Y entonces Pues es un honor Ser entrevistado Ahora Que no me entrevisto Ahora me entrevista Esto es muy padre Y agradecido por el público Que sí por ahí Espero mandar Que sí voy a estar aquí Que sí va a venir Que no llegaba Sí, aquí estoy Y pues muchísimas gracias También a mi tía Yanza Que muy bien Que me invita A otra Vamos a estar con ella A mi querido El viajero Señor Muchísimas gracias Mi hermano Es un gusto Poder estar aquí contigo Y conocer a este chamaco Espera Pero yo voy a decir algo Lo que está en la cámara No es lo que yo veo Pero es Este chamaco ¿No? ¿No? ¿No tienes? No, pues acabo de cumplir 28 Acabo, fíjense Acabo de cumplir 28 Y los festeje en el torino No, yo quisiera saber No, espero en verdad Toco madera Pero espero en verdad Que yo nunca llegara a esos lugares Pero ¿qué se sirve? No, no, no No, no No, no Yo conozco una Unos amigos artistas Que estuvieron en ese lugar Y nos platicaron Que bueno Se la pasaba Chup y chup No, bueno Dice Dice Que lo que es en Navidad Y están de comer El palito Y están de comer Y están de comer Se cogen Y están de comer Alexis y Maribel ¿Dónde estás? Acá está Oigan Si no tenemos que comer En Navidad ¿A dónde nos vamos a prestar? ¿A algo? ¿A algo que yo? En el torino Si no hay que comer Sí, yo no hay que comer Maíz 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 Sí, ya Adiós Y no Muchísimas gracias Bueno En este momento Marius Aquí estaré Mi hermano Gracias por el espacio De este grande Muchísimo Que viene Presumiendo Su producción discográfica Ave Penix ¿Por qué Ave Penix? Pues es que Le comento que yo Pasé momentos muy difíciles De salud Y pues Mira Gracias a Dios Nos dio la oportunidad De estar Con esta producción En este camino Y Gracias papá Yo de verdad No tengo palabras Para agradecerte Todo lo que me has Me has dado Y ya me Aprendo mi puertas Pues sí Día con día Y a mi manager No Que también es el Que se la pasa Ahí ese Trabajando todos los días No hay día Que no Por cierto Lo hago un público Te voy a invitar A una pieza De muy pobre Porque te voy a sacar Nada Es un carta De vectorito Te voy a invitar A una pieza De manito Pero yo no entro Ahí Vamos Digimos de otra Te voy a invitar Tu pieza de manito Cuando digas el torito Ah yo sí Pero hay el que cante El que cante El torito Que come Bueno el torito Yo no sé si como Y se come Y se come muy bien No pero qué padre Que estás aquí Y pues El torito de verdad Teniendo una producción Es muy raro Que maravillosa Es increíble De verdad Él comentaba En ese ratito De los talentos Mucha la competencia Que se vive Actualmente En los escenarios En la radio En la televisión Y bueno Nosotros que tenemos La oportunidad De poder subir A los grandes escenarios Que podemos dar En programas de tele Radio Pues es increíble Ver como vienen Talentes y talentos Pero hay un detalle Y yo lo estaba Escuchando ahorita La canción Que tiene desde el fondo Hay un detalle Muchísima gente Dice yo canto Yo hago esto Yo hago lo otro Pero verdaderos talentos Muy pocos Y para muestra Ahora sí que Muchísimas gracias Pero para todos Si cantas Tienes un futuro Muy muy grande Y pues la verdad Te deseamos Lo mejor de lo mejor Y pues sí Seguir Tocando puertas En el escenario Y que te den La oportunidad De hacerte escuchar Muchísimas gracias Exactamente Lo está diciendo Isabela Que ya va a cantar Ahorita nada más De la monta De los ojitos Mira Mira De las ruedas De esta Esto Pásate Mira De esta Aquí está El cabellito Ahí pasa Tú la Tú vas a hacer La de España De ese lado Ah déjame ver Porque quien decía El bonito mío Siempre por su Unidad y sencillez Felicidades De parte de Jales López Cristian Orozco Y saludos Desde el Estado de México Excelente programa Medio en Llanza También dice Saludos a su parte A Rochita Ros Saluditos a Vida Y ya saliste Besos Mayito Te amamos Felicidades Fantástico Mayito Te adoramos Medio en Llanza Saluditos a los novios Gracias Nancy Barajas La teca cumbia Ahí con la banda De los teca cumbia Y claro Sí, sí ¿Ya está lista Ya de qué ladito? Ya nada más Ahí está Nos dejamos Si ves Entendido Debo Déjame intentar Déjame enamorarte Yo solo quiero amarte Que solo pienso en ti Te quiero para mí Déjame intentar Y llévate un mundo nuevo Y llévate un amor Solo para los dos Dejame enamorarte Yo solo quiero amarte Porque en mi corazón Yo voy a regalarte No puedo estar sin ti Porque quiero ser en mis veces Si estoy en mis veces Si estoy junto a ti Hasta el sol le resplandece Yo quiero vivir A mi alma eternamente Unirme para ti Respóndeme Y dime que sí Y eso es para ti Ahora Es para ti Dejame mirarte Que no tengas miedo Dejame proteger En todos tus sueños Dejame intentar Llego a otro mundo nuevo Con ese sueño amor Solo para los dos Dejame enamorarte Yo solo quiero amarte Porque en mi corazón Te voy a regalarte No puedo estar sin ti Porque el cielo me entristece Si estoy junto a ti Hasta el sol me resplandece Yo quiero vivir A tu alma eternamente Unirme para ti Respóndeme Respóndeme Y dime que sí Y no puedo estar sin ti Porque el cielo se ve en tristeza Si estoy junto a ti Si estoy junto a ti Hasta el sol me resplandece Yo quiero vivir A tu alma eternamente Unirme para ti Respóndeme Y dime que sí Respóndeme Respóndeme Y dime que sí Y dime que sí Y dime que sí Se llama A la casa A la casa Ay Oye Oye Lo tiempo respira Yo te lo pido Oye Lo que no soy perdida Mi creencia Odio Quiero Así Ma Porque mejor Quiere menos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El caseta dice... ¡Suscríbete al canal! 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 para que vean este es un póster de mi querida Danza Tormenta porque va a tener una conferencia que vamos a hablar de ella de la conferencia que aquí ahorita vamos a seguir presumiendo es que ya que me está regañando pero me pongo de pie si ella me alcanza a ver la camarita yo me pongo de pie porque es un honor poder presentar a una de las grandes medios del espectáculo y muchísimas cosas más que ella me viene a platicar ella es para la cual pido un buen aplauso Danza Tormenta no te la presento como la presento yo porque tú la presentaste más decente ahí está conmigo pásale pásale hola chicos ¿cómo están? mi querido manito que contenta de poder estar aquí hoy por mi querido halcón que ahora sí nos vino a acompañar a conducir chaval ya nos están diciendo congresado no es que se has cotizado mi hermano lo que pasa es que han agarrado últimamente los embotellamientos y hay que tener mucho cuidado el tráfico el tráfico no es que se nos ha INGREN6 todas las personas que están en su sitio y eso hay que contar yo no soy yo no dije nada mi querida mi querida Ayanza que es igual la gente se ve la de hoy gracias por mi invitación de verdad muchísimas gracias 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 y mi querida Ayanza ¿cuánto tiempo te lleva? yo siempre tenido esa duda Ustedes la ven todo el día En televisión, en los periódicos En radio En conferencias Y sube y baja desde las 6 de la mañana Porque se levanta a las 5 de la mañana Y en cada Yo creo que si tienes 5 entrevistas De las 5 entrevistas vas Con 5 cambios Sí, mi amor ¿Cómo le haces? ¿Cuánto tiempo te lleva arreglarte? Porque ahorita vienes aquí Pero ese rato estabas En otra entrevista Y este, iba diferente ¿Cuánto tiempo te lleva a cambiarte? Bueno, si eso me lo preguntan En todos los programas que hoy tienen Me preguntan ¿Cómo le haces para poder cambiar De un lado a otro y te ves tan diferente Y el look? Lo que pasa, sabes que nunca me ha gustado verme Igual, entonces estoy como muy espontánea ¿Cuánto me tardo para poder empezar a arreglarme? Me he dado una hora y media Si quiero ir divina Me tardo hasta dos horas y media A mí se me hace algo muy incómodo Lo voy a decir Y me vale que se enoje A mí se me hace muy incómodo ver a tanta gente En el medio y en lo horrible Que no se baña Que no se peina Que no puede pasarse una planchada en el cabello O sea Para no, en serio Con permiso Es que sabes que no se me hace muy incómodo ver a tanta gente A mí se me hace eso como de muy mal gusto Porque si tú vas a trabajar Tienes que ir presentable A mí me dicen Es que tú puedes beber Para ver cómo llegas Pero al final de cuentas Es mi imagen Y siempre ha sido así Y aunque yo no sea beber Pero a mí siempre me ha gustado verme despampanante Porque yo cuando he tenido la oportunidad de ir a cubrir Alguna Evento Evento O voy a estar en una fea de prensa Yo siempre he tratado de ir arreglado Presentable Porque tanto merece el respeto el público Que me ve en un escenario Que me ve entero O me ve en radio O me ve en alguna conferencia Entonces siempre es importante Tener una buena imagen Eso Habla muy bien Que cada uno de nosotros Que nos dedicamos a los medios Y las vectanas Imagínense Yo como una mujer transexual Y luego Que os haya con mis payasas Con X Se hago Y con X cosas O sea De por sí La gente no entiende Que la comunidad Estamos ya Con muchos derechos Y tenemos Muchas perspectivas La gente no entiende nada de eso Y luego Si es una transexual Así Que pasa por el viento Pues se imaginen Y es lo que iba a decir Aquí entra otro Otro punto importante Porque la gente Justamente De De la Es la comunidad De la gente De PT La verdad Dime cuántas veces No te han criticado Por eso O han querido Criticar Al final Fíjate que Lo que me ha pasado Más Me ha pasado más Con los que no se declaran Con los que No se aceptan Realmente Como son Y fingen ser hombres Un día Y el otro día Son más mujeres Que yo Y los vemos En el antro Ya saben Y en la casa Con los hijos Esos son los que Más me han criticado Porque yo sí Tengo el valor De poder salir Los detraje Los detraje Dicen Soy hombre Soy hombre Yo sé Pero en la escena Esos son los palitos Y hay Exacto Ellos Exacto No, no, no 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 Entonces La verdad He tenido como Este tipo de Rechazos Porque no me quieren Porque yo soy muy De clarada Porque yo puedo llegar Este con Un payasito Puedo llegar Enjuerada Con un vestido Transparente Pero al final De cuenta Yo sigo siendo Yang Saqi Y en China Porque independientemente De todo Yo me acepto Me amo Y por eso siempre Luego dicen ¿Por qué dices En los programas Que eres una mujer Transsexual Que la gente No se da cuenta? Porque a mí No me da pena Decir que soy A mí que me interesa Lo que la gente Opine Mientras yo me amo Y me quiero Me vale Lo demás Sí Interpreto Lo que dicen Sí De verdad que Y bueno En todo esto Pues siempre Nos vamos a encontrar Con personas Que son de diferentes Pero si la verdad En algún momento Ustedes Se quieran Dedicar a todo O cualquier Cualquier cosa Que tú hagas Pues siempre Decía mi madre Que para descansa Que dicen Que la pobreza No va acompañando Con la mugre Con la mugre Pues Ay que mira Mi zapatito rojo Ya rompe Además Ese guarachito ¿No? Que mi pantalón Ya se rompe Ay además Que es un chocito Algo así Pero siempre Tener esa manera De poder hacer las cosas Con alivía Con optimismo Con ganas de vivir Porque cuando tú Te empiezas a descuidar Es cuando empiezas A definir Y te empiezas a definir Es muy triste Que estés reflejando esto En algún momento De tu vida Tienes ganas De no seguir Acuérdate Que tú estás Por algo En este planeta Y estás Comprendiendo una visión Y esa visión Es seguir adelante Yo por eso Mi querido Mayuto Fíjate que quiero Seguir apoyando A todos los chicos De la comunidad Que van saliendo Y que a lo mejor Van entrando Al ambiente Que estamos nosotros Porque es muy difícil Para que alguien Con preferencias sexuales Diferentes Que la gente Piensa que es Un pecado O que puedan Verte en el medio Lo ven así Como de flíjoles ¿No? Pero al final de cuentas No, entonces yo Me preguntaba a alguien En algún momento Oye, ¿ya se tú Apoyareras a otra persona Sexual que comienza Y que quiere meterse Al medio? Le digo Pues si tiene talento Claro que sí Porque si tiene talento No se vale que esté Del otro lado Exactamente Además, ¿sabes que me quita? Nada Y no Y es que cada uno Yo me monto dos O tres pelucas encima Y me voltean a ver todos Y es de eso Es algo que iba Exactamente Que todo el mundo Tiene aquí la oportunidad De tener a su gente Es a los seguidores Aquí la ventaja De enviar a Janza Es que Janza Aparte de ser quien es Pues a lo que se le dedica Pues tiene muchos seguidores Y hay veces Que la credibilidad De poder aceptar Las cosas De lo que dice Janza Lo que hace Janza La credibilidad A veces está Mucha gente Tiene esas dudas ¿No? Pero afortunadamente Te vas ganando A pulso A pulso Y tú sabes Muy claramente Lo que me ha costado Llegar En donde estoy Y que he atravesado Fronteras Sobre de mucha gente Que me quiso poner El pie muy feo Y que siempre querían Como estarme ahí Aventando la mala onda ¿No? Pero al final de cuentas Pues cuando eres Una verdadera bruja Te quitas todo Y vuelve a caer Al liso Y te cambias El look En corto Y me cambia El look Hablando de otra cosa Por ejemplo Marito ¿Cuántos años Vivas aquí? En el ambiente Artístico Llevo 10 años Ya profesionalmente Ya como Cultura pública Pero anteriormente Pues ya Hemos una Una larga Barrera Como coreógrafo Como animador Como coordinador De eventos Son muchísimos años Prácticamente 20 años Dicándome Al respecto El medio Parando El espectáculo Pero ya profesionalmente Tengo 8 años Con confianza con Mario Este Ya tengo 3 años En televisión Entonces No, ya tienes Más ¿Cómo crees que 3 años? Más ¿Qué te pasa? Y yo ya Tiene mucho tiempo Que iba a World TV Y no solo 3 años Es que Es que se me olvida World TV Es cierto ¿Cómo crees? Es que Es que Es que no crees ¿Recordá? No 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 son 3 años No son como 5 o 6 Ajá ¿Verdad, Mari? Sí, no Como 5 años Porque estuve en World TV Después Estuve 5 colaborando En Teleformula Y hoy estamos En Cadena 20 Y acá en el 77 Y aquí Solo estamos Por amor y desmoronación Condición Ahí estamos A la noche En el 77 ¡Era lo mamá! Y este Y durante todo este tiempo He tenido la oportunidad De llegar a donde No te imaginas Un día Fuimos a cubrir un evento A la Nueva Arena En la Ciudad de México Y esa anécdota me encanta Porque mi compañera Andrés Camerecio Y yo fuimos a ese evento Y ella Y yo me subí Al escenario Y me dice Angelga Dice Ay, qué bien Te ves Muy pronto voy a estar yo aquí Al año siguiente Estaba conduciendo Ante más de 20 mil personas 22 mil 300 22 mil 300 Ahí estaba Y es un escenario A donde tienes que hacer Gritar, cantar Yo tenía a la gente Prendis Esas son las Interacciones de la vida Pero A lo que iba es Que cuando tú decretas Yo creo mucho en los decretos Y cuando tú decretas Algo se cumple Es como un árbol Es como El universo La vida Es como un árbol Aquí está el árbol ¿Qué es lo que quieres? Bueno, te estira la mano Agraba la fruta La fruta es lo que tú quieres Y eso está aquí en la vida Pero Hay que tener una disciplina La disciplina es Ser Optimista Y seguir luchando Día tras día A pesar de que haya Muchas tormentas Horrendas Porque las tormentas Son limpias Y luego Las tormentas También que hay Estos topes En el camino Sí lo sabes Sí lo sabes Hay que De Word y P De Word y P Un detalle Pero cuando Una producción Directores técnicos Camarógrafos Intientes Se dicen Felicidades Bueno Eso fue lo que Me dejó un satisfecho Y una de las grandes Amigas Que me apoyó muchísimo Que me da Beti Garfias Muchima Muchima gente Que me ha apoyado Vencia El señor Eduardo Narváez De Galería De Salas Estrellas Y también ahí estamos Entonces Hay muchas cosas Que hemos hecho Hay veces Como tú Que mientes más De lo que me han dicho Se dice Ah Ya estás acá Ya hay una maravilla Del mundo No señores Hay una trayectoria Hay un camino Muy muy Que dijo Que Todo ello nos falta Me falta muchísimo Y voy a llegar Pero es Gracias a eso Al esfuerzo A la tenedicidad Constancia Perseverancia Y no resistencia Ahí está Para tu atención Bravo Mi querido Mañito Bravo La gente Que no conocía Justamente La carrera De Mañito Que está aquí A través de Me la repito Pues ahí está Pero faltó Que le dijera De su programa De la Central de Abasto Son 8 años De confianza Con Mario Son 5 años De las televisoras Y ahorita Bueno En la Central de Abasto Estamos Lunes, Tietro y Sibierre Donde me entrevistaba La primera vez Que hay Una cosa más bonita Que hubo un poco Nos traemos aquí Por ella Por ella Hacen cómodos Caballeros De aquí De los amigos De los compadres Compadres Cállense Los tequinas Y te se llevar Y te descansamos Y nos quedamos al chiste ¿Verdad? Exacto Por cierto Que ahorita estoy En la Asociación Nacional De Locutores Ahí en los lugares También estoy Con un rating Tremendo Gracias Gracias al Universo Gracias a A Janza Gracias a Muchís ¿No? Sí Porque Algo de lo cual Yo conocí a Janiza Que fue la primera En el programa Que me entrevisté La primera vez Dije Ah Así no Ah Qué bueno Y yo No sé Una Hasta la fecha Bueno Si no No nos dormimos Si no nos decimos Buenas noches ¿Verdad? A Janza de Alexis Por ahí ya está Entonces Eso es muy padre Pero la vez Que llegó al programa Que fue Hablando De Predicciones A los cuales Tontos Señor De los Capitaderos Ella Predicó Lo del Termoto Ella me Predicó Lo del Fomenta Lo del Meteorito En el momento Que pasó el año Pasado A principio De este año ¿Cuándo fue? Bueno Ella predicó Eso Y más cosas Que dijo Ese día Ah No Esto lo tiene Que saber El mundo Anda Después Que le toco La fuerza Que le dijo Oye Janza Y platícame Porque me tienes Que corroborar Hicimos un enlace Telefónico A donde Janza Tú hiciste Esto Y esto Y esto La vez que Lo hice Así Y así Y así Y si es cierto Que este programa Está grabado ¿Por qué lo tenían grabado? Yo dije Pues tú tienes las pruebas De que yo lo hable Porque después Todos los esotéricos Decían que ya lo habían Hecho ellos No Lo siento Amigos Fue Un año Un año Antes ¿Qué año? Un año antes Que hiciste Esas predicciones Y es increíble De verdad Yo he sido testigo Del poder Que tiene esta Esta gran mujer Que de Janza Porque Es increíble Lo que ella te dice Hay veces que te dice Te vas a caer Ay no ¿Qué tal la piedra? No Porque si tú Estás viendo algo De verdad Ella Le dice muchísimas cosas Que a veces Uno no ve O uno por terro No quiere ver Dicen que no hay peor Ciego Exacto Yo creo que Sabes que pasa Mi querido Mayito Que de repente No quieres aceptar La realidad De las cosas Pero Como siempre lo digo yo Mejor En el momento justo Que dejar pasar Peores cosas Y después tragedias Exactamente Y en ese En ese entonces Cuando ya poco vamos Mi hermano Cuando ya poco vamos Cuando creyeron en mí Que es diferente Sencilla ¿Qué tal lo que voy a decir Cuando no A ver En el grupo Sí Cuando está Ahora le cuesta No Es que ese día Se hizo una Química Muy padre Sí Muy padre Y de ahí Se dijo muchas cosas Pero de las demás Así que Fuertes Fuertes Que se han cumplido Fue lo de 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 Era Que te Avisó Cuando iba a ser Y a qué hora Y después Tengo otra colega Por ahí Que también Dijo el mismo día Pero le falló La hora Exacto Y yo tengo Esas son cosas Que yo puedo Resumir Y sentirme feliz Y agradecido Con el universo Con la vida Porque Ahí estuviste Y lo hiciste Maravilloso Y la gente Pudo comprobar Que en ese entonces Tú habías tenido Fíjate Mi querido Mayuto Que yo Yo agradezco A toda la gente Que me ha abierto Espacio Sus programas Agradezco Todavía me acuerdo Desde el primer programa Chiquito O al que me aparecía Primero Entonces Lo recuerdo Y luego me dice La gente Oye Pero cómo has crecido En un instante Le digo Pues no sé Pero cuando quieras Fue guay Pero tú invítame Y yo voy ¿No? Me dicen En serio Sí Yo voy Claro Me encanta Es que es eso Algo muy importante Yo la verdad Estoy muy agradecido Con la gente Que me ha dado la oportunidad De mirar un escenario Tengo Imagínense Tengo 8 años 7 años Como conductor Oficial De una feria Muy famosa La feria de las Ay pero no me voy ¿Viste? No no sé Pero no es que no No se veía Este año Ah no se veía Guadal El show de Millons Ah no Fíjate que el año pasado Poco a conocimos A ver el hermanito En esa Que iba a tocar No o sea Yo ya sabía de él Yo ya sabía de él Pero no lo conocía Ustedes tendrían que haber sido Amigos de hace 20 años Pero no lo conocía Tú sabes Ahora sí que ya Vícitamente Lo conozco Porque me dicen Carta Que al ser Ya salimos de Conferencia De El evento Que iba a hablar De Colombia Y vuelvo a hablar Dejarle a decir Vamos con Mayito Que está aquí en la feria Y ahí vamos Que iba con Carmen y con Toñito Cruz Y ahí no lo conozco Y de ahí Empezamos De vez en cuando Nos veíamos Este Mayito Es muy alivianado Yo no sé Es de la gente Que no lo quiere Pues porque Son envidiosos Pero Pues Mayito Es muy alivianado Y es súper Sí entonces Hay muchas cosas Que de verdad Les lo agradezco Gracias Me han dicho Que Que si se me ha subido No jamás Yo les puedo decir Que de algo De lo que yo Soy muy consciente Nadie se dedica De lo que yo hago Nadie se dedica Estoy el único Lobo de la familia Que ama Lo que hacen El micrófono Las personas Raro y todo Y hago Es increíble Que soy feliz Haciendo lo que hago Porque A mí me ha costado Como a mucha gente Desde abajo Y hay veces Que comes Y hay veces Que no comes Y afortunadamente El platito Y el frutero Se está llenando Gracias a ese esfuerzo Y esa felicidad Y bendito sea La gente Que me está esperando Saludos a todos Los que me están saludando Por tu teléfono Por la señal Gracias Y pues aquí estamos Porque esperemos En el universo En Dios En el eterno Que haya Mayito Para mucho 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 Tiempo Ay no me llamo Mayito Me llamo Mario Pero decimos Hola que tal ¿Cómo estás? Mario Y me digas Ah no Hola Mayito Y yo Tome Pero bueno Vamos a hacerle La corta Elimitación Mayito Para que Venga Cada 8 días Ay sí Qué bien Tiene mucho Que contarnos Mi querido Mayito Él que sí Tiene muchas carreras Debería contarnos Todos los chistes Que le No nos cuente Pero nos vamos a contar Vengan a restaurar Los compadres Porque esta pieza Peloso Así se come Rico Delicioso Y un saludo Para la cocina Para lavar platos Para el bar Para el administrador Y para los clientes Que están aquí ¿Y cómo se come señora? Riquísimo ¿Verdad? ¿De dónde viene usted oiga? De aquí De aquí De la alcaldía Cuauhtémoc Antes de ¿Y su casa está ahí? ¿En qué colonia acá? ¿En qué colonia? ¿En dónde? ¿En Buenavista? Buenavista 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 ¿Qué es lo que da? 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 Bien bonito ¿No? Oiga ¿Con quién viene? Con un amigo Pues gracias nuevamente Gracias Gracias Y pues estar compartiendo Esto maravilloso espacio Con mi tía Janza Gracias mi reina Y pues Ahora sí Mi tía Janza A tu público Te espera Jesucristo Santo Mi público Bueno quiero agradecer A la producción Que nuevamente Nos encontramos aquí Gracias por la invitación Mi querido Rafita Mi querido Alcor Mi querida Manny Gracias Mi hija Isabela Que hoy nos acompaña aquí Que está de fotógrafa ¿Verdad? Es parte de Ya es parte del programa Y yo sin saberlo Mi querido Rafa Que no te vienes a robar Es la próxima Locutora Es la próxima ¡Ah! ¡Qué broma! Locutora o conductora Es que hay diferencia Entre locutora y conductor Televisión es conductor Señor No le avente mi cómodo Porque me quedo sin hablar ¿Verdad? No quiero robar Casi consigo Sí, claro Vengo a maquitos Por favor Así es Y pues De verdad Gracias Otra vez Ay mi amor Gracias Mi querido Alcor Te mandan saludos Desde Ecuador Te mandan saludos Almadelia También saludos A todos Dicen que Son muy acertadas Las predicciones Y sé Ayer Bueno Vamos a ver Para el sé Gracias Bueno chicos Un nombre completo Ya estamos Bueno Nombres completos Fecha de nacimiento Y la pregunta Concreta Como debe de ser En el programa Saludos 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 Para Brian Lugo Saludos a Yenza Y empezamos Con las preguntas Así que ustedes dicen Nombre completo Fecha de nacimiento Y la pregunta Concreta ¿Qué les parece Si empezamos Aquí en la vez A ver ¿Cómo se llama Señora? Santo Santo María Guadalupe Pérez Salazar Fecha de nacimiento No, Miguel Año 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 21 de abril Pero yo no quiero Usar este micrófono Menos de Yo Porque a veces No puedo Tróbaros Entonces Si me hace A favor Aquí Mis dos Bellos Amigos Ok Adelante A ver Vamos a ver Tu nombre De la vez Por favor María Guadalupe María Guadalupe Pérez Gracias Ok Vamos a ver Miquelia María Guadalupe Fíjate Miquelia María Guadalupe Que estás en un proceso Estás sanando Estás como Intentando Ser feliz Traes un pasado Muy turbulento Aquí me habla Que hay muchas personas Que han controlado Mucho tu vida Pero que tú Has permitido Entonces Como que Si estamos Platicando Fuera del programa Por favor Y no te estás diciendo Cuándo sale La consulta Nada No es cierto Ahorita Ahorita Platicamos Fuera del programa Claro ¿Verdad Mi querido Mayito? Es show Oiga ¿Te parece que Mientras Les doy el ritual En lo que ahorita Se van conectando Con sus preguntitas Si es muy importante Por favor Señores Cidadanos Caballeros Niñas Niños Tomen nota Porque los rituales Que Ah Mi programa Fue El otro Ya es un ritual Bien bonito Si funciona Lo ritual Es que ella hace Bueno Son buenísimos Para que los lleven Límpese 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 Bueno Quiero preguntarles Algo ¿Alguien de los que Está aquí Sabe Para qué Nos sirve La luna Me cuante? No A ver Vamos a ver Alguien De los que Está aquí Sabe Para qué Nos sirve La luna Me cuante Para poder Romper Con cosas Malas Y Arruche Camino Al amor A ver ¿Quién más? Por ahí va Mi querido Mayito ¿Quién Es la más? ¿Tu No? No soy nada No soy ni siquiera La luna Me cuante Nosotros nos estamos Platicando de ella Y Y te regale Un cuarzo Exactamente Era justamente También para la suerte Y También nos ayuda Para 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 Cambios Fíjate que No tanto eso Lo que ahora Yo diría Sí Para No 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 Mayito Me cambiaste Tu micro Sí Es que yo le estaba Ayudando Porque ella Está ocupando Las manos Sí A ver Nadie sabe Para qué La luna Me cuante No No Ni los Ni Para Renovar Un poco Por ahí Pero no Bueno Bueno El punto Exacto Yo digo que es para Porque el lenguante Es para crecer Para romper lo malo Y empezar a abrir Este camino para lo bueno Para romper lo malo Sí Nos falta como la otra mitad De la luna A ver ¿Usted sabe para qué Es la luna Me cuante Para tener hijos No Es que tiene romper La luna No 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 Este A ver Chicos Alguien más A ver Miquel y a Maribel Con tantos amigos Esotéricos Tienen que saber Para qué Es la luna Me cuante ¿Verdad? ¿Para qué Es la luna Me cuante? Bueno No 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 Miquel y a Maribel Ok Les voy a explicar La luna Me cuante Como dice Miquel y a Maribel Si nos ayuda mucho A romper Brujerías A romper Trabajos de oscuridad Pero sobre todo La luna Me cuante Nos ayuda A hacer Dieta Porque es el momento En el cual Nos da mejor Resultado La luna Me cuante Tiene el poder De empezar A desbloquear Todo Por eso No es recomendable Hacer trabajos De amarres Porque no da resultado La luna En vez de estar fuerte Está muy baja Entonces Ahorita que estamos En una me cuante Nos ayuda A purificar Nuestra casa A limpiarnos A romper Cualquier trabajo De brujería O de un enemigo Sea palomayombe Sea muertero Sea lo que sea Se rompe Lo necesito La luna Me cuante Es más poderosa Me cuanta Me cuanta Me cuanta Me cuanta Porque ahora Estaría todo Lo queremos Romper Muchísimo El tiempo Se nos va a Concer Pina Ahorita Ay Dios Dios Ok Me hace Me hace Me hace reír Mucho Porque cuando Yo vengo Yo no Estoy riendo Fíjate que Eso es muy importante Que si lo sé Para la gente Así como podemos Estar en conorreo Hablando en serio Si es muy importante Que tomen Este ritual Porque mucha gente Busca salidas Pero desafortunadamente Por mala información Tiene salidas falsas Y muchas veces Hacen cosas Es que me dijo Ah me dijeron Como Y ahí están haciendo cosas Pero haces Empadadero Es como cuando Pones la pintura Blanca En otros colores Haces un empadadero Y es Haces porquerías Entonces tienes que Aprender Exacto Y algo muy importante Que quiero compartir Con ustedes Cuando La gente Está pasando Por procesos Muy difíciles En los cuales No puede salir adelante Todo está atorado Tiene muchos problemas Económicos Nos habla De que hay un trabajo De brujería No puede ser Que tu vida No fluya Entonces Luego la gente Dice Es que fui con tal persona Y no me ayudó No me sirvió Lo que me hizo Porque a veces No van en la luna Adecuada La gente quiere Que tú Con una varita mágica Le resuelvas la vida Y lo peor No pagarte lo que es Entonces Ese es otro De los detalles Yo Soy una persona Que valoro mucho Mi trabajo Y yo sea A quien se lo regalo Y a quien no Porque me preguntan Es que ya Se cobra las toneladas De las perlas De las vírgenes ¿Por qué? Porque yo valoro Mi trabajo Yo sé a quien Le puedo regalar Mi trabajo Y a quien no Hay algo muy importante También que sé Para la gente Muchas veces La gente Dice Es que me va a ayudar Con la mitad de tal ¿No? Y me pidió Bueno El oro Que me pidió dinero Que me pidió esto ¿Y cuándo Y cuándo te hizo El trabajo ¿Cuándo te lo van a hacer? Hay algo muy importante Que lo platicaba yo En una de las transmisiones Cuando nos daba Uno de los rituales Algo muy importante Que hay que tomar en cuenta Es hacerlo Como te lo están diciendo Exacto Y hacerlo En el momento Que te lo están diciendo Porque le planteó La gallanza ¿No? Por ejemplo Ahorita me dices Hoy es una Nunca tengo antes Pero ya mañana Ya no es Exactamente Entonces tú lo haces Y también No te va bien ¿No? Algo también Que quiero aclarar La gente ha escrito Mucho en las redes sociales Dice Es que me quiero consagrar En la santería Me quiero meter En el palo mayone Me voy a rayar Tú que me dices Tú que me aconsejas Punto número uno La osha Como se le conoce A la religión yoruba Es una cosa Y el palo mayone Es otra Y tiene un variante Que se llama Palo monte Son dos reglas Muy diferentes Son tres religiones Muy distintas Entonces Yo algo que sí Quiero aclarar Al público Al momento de hacerse Un rayamiento O un maquinamiento Como se le dice Dentro del palo Yo les puedo decir algo Si su padrino O el tata Que los está rayando No tiene la preparación Y su prenda O este Sí, su prenda No tiene La fuerza Que necesita Para poder hacer Nacer A una persona Dentro de ese culto Va a tener Muchísimos problemas Un rayamiento Es exactamente Un nuevo renacimiento Entonces Mucha gente Yo veo que de repente Se raya Y ya traen tapizados De collares de bandera O collares de osha Y traen muchas cosas Que se sienten Indestructibles Pero les voy a decir Una cosa Aquí en la tierra Nosotros no somos nada Las deidades son Las deidades Pero nosotros No somos nada Algo muy importante Que quiero aclarar Si te vas a rayar Que sea un buen padrino Ponte en manos De alguien Que realmente sea Un líder En la religión Porque padrinos Hay muchos Pero buenos Pocos Un rayamiento Es para que salgas Adelante Para que resurgas Para que brilles Si tu No haces bien Las cosas Ese rayamiento Sabes que te va a brillar A tu propia muerte Y lo hablo muy claro Porque la gente Que se conecta O que va a ver Este en vivo Y que a lo mejor Pertenece a esta religión Sabe De lo que estoy hablando Un rayamiento Te lleva al éxito O te hundió Para toda tu vida Tal vez Te podrán Componer Alguna firma Otro padrino Que te encuentres Y te pueda componer Algo que te hicieron Pero jamás Vas a poder salir De ese atoradero Porque tu sangre Ya pactó Con el muerto Es que no es lo mismo Es como cuando No te bañas Te pones No te perfume Te pones crema Te pones crema Te pones crema Te ves bonito Pero si no te limpias Te bañas bien O sea Estás sucio Tienes que saber Es que en verdad Tienes que saber Todo esto Porque eso de Eso de Ay Oye es que ahora Este Hicieron La botería Yo repito la botería Oye Es que no es salida De la gente Yo te abro el camino Oye Si no Lo haces Desde raíz No limpias Es que la mala hierba Se arranca De la raíz Exactamente Siempre lo he dicho Y algo muy importante Mi querido Y a todo el público No cualquiera Se puede coronar Santo Dentro de la hoja También Tienes que traer Ese camino Tu ángel De la guarda Quien es tu padre Y tu madre Quien te respalda Y no cualquiera Puede llevar ese proceso Porque es muy laborioso A veces Traes Un arrastre Terrible Y de repente Algunos padrinos Por quererte sacar dinero Pues te vas a coronar En un mes Y la gente No sabe Ni a lo que se está metiendo No conoce Ni la religión No conoce responsabilidades Porque las deidades Son responsabilidades Tu si quieres No comes Pero las deidades Tienes que Tienes que comer Tu a lo mejor Puedes hacer lo que quieras Pero a las deidades Tienes que cumplirle La religión Para mi Es algo tan sagrado Y todas las deidades Merecen un respeto terrible Los grandes maestros Siempre lo he dicho Es porque han sido Personas Muy responsables Y siempre Han pisado Firme Fuerte Y saben a donde Quieren llegar La gente Que ahorita se raya La gente Que ahorita se hace santo Y en tres meses O cuatro meses Se encontraron Un tipo O una pipa Y le digo Es que yo no quiero Que te metas En esa religión Y salte Y no te va a pasar Nada Porque Dios Es todopoderoso Y no puede Nadie poner Si Causa Pero uno El creador Del universo Pero los santos No te dijeron Que los fueras a buscar Los muertos No te obligaron A rayarte Entonces Cada quien Va a pagar Su factura Y todas Sus Imperfecciones ¿Se puede revertir Una persona Que en algún momento Erróneamente Cayó con algún Charlatán Y le hizo cochinada Y media Y pues no puede Surgir adelante ¿Se puede revertir Eso? Es decir ¿Se puede limpiar Esa persona Llegando En este caso Podría ser contigo? Si no han pasado Por un proceso De un rayamiento Claro que podemos Revertirlo Totalmente Pero si ya La persona Tiene algún rayamiento Mal hecho Porque está mal hecho Entonces Ahí sí Híjoles Esto va para todos Y la gente Que es babalabra La gente que Sabe De lo que estoy hablando Que son tantas Inquisites Dentro de la religión Saben Que es bien Complicado Volver a componer Algún mal rayamiento Es muy difícil Salir de eso ¿Y cómo te das cuenta Tú que esa persona Está mal rayada? Porque su vida Está de cabeza Ah Entendido La firma Estaba mal hecha No Porque su vida Está de cabeza Y le entregaban Una piedra Y le entregaban Un caldero Con algunas tonterías Y no tiene Nada Hecho bien Solo tonterías Pues bueno Vamos a ver Con el recuerdo Si ya les di la explicación Perfectamente Ahora si Vamos a hacer un ritual En el cual No necesitamos Sacrificar sangre No necesitamos Tener que comprometernos Antes de lo que no Solamente vamos a trabajar Por nuestra propia vibración Y en esta fase De una Que es menguante ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Sal La sal Que en estos rituales Es tan maravillosa Para poder depurar Y empezar a mover las energías ¿Ok? Necesitamos sal Unos polvos De arroz a brujería Originales Originales Esos polvos Están elaborados A través de una hierba Que lleva ese mismo nombre O otro Lo conocemos Como artemista Entre paréntesis Queridos amigos Cualquier veladora Polvo Lo que ustedes necesiten Pueden contactar Al equipo de enviar Y a su prometa Y ellos Tienen garantía De los productos Originales Naturales Exacto Vamos a trabajar Con una vela negra Y una llave Lo más antigua posible Vamos a necesitar Una llave De tu casa normal Yo me acabo de encontrar Una llave De un ropero Viejo Así está De las de las que Para el similaio Si el ropero No, gente Todos son similares De esta No, te lo juro Me dejo El ropero De la abuelita Entonces necesitamos Entonces necesitamos Todos estos materiales Vamos a la elaboración Rápidamente ¿Qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar Nosotros vamos a enfocarnos En estar decretando Todo lo que queremos Desintoxicar De nuestro cuerpo De nuestra casa Y de nuestros espacios O en tu caso Que tengas un negocio También de tu negocio Lo que vamos a hacer Es con la sal Vamos a colocarla Dentro del plato Vamos a colocarla Dentro del plato Y vamos a ir formando Un círculo ¿Ok? Ahorita yo voy a mostrar Cómo lo voy a armar Lo vamos a dibujar Con nuestros Teros Tiene que ser Con nuestros teros Para impregnar Nuestra energía ¿Ok? Vamos haciendo Un círculo Ahí ya lo toma la cámara ¿Tiene que ver Si lo haces Con la mano derecha Y la mano izquierda? No, fíjate que no Hay gente que es zurda Y que tiene que trabajar Con su energía Entonces No importa Vamos haciendo el círculo Y vamos a ir decretando Deseo Que todo lo malo Regrese Al mismo sitio De donde salió Que todo lo malo Regrese Al mismo sitio De donde salió Intrigas Chismes Brujería Y mala voluntad En el hijo Enseguida Voy a poner los polvos De la raza brujería De la misma manera Que Colocamos la sal Vamos a armar Todos los polvos Alrededor Los vamos colocando Y enseguida Vamos a barrernos De arriba Hacia abajo Con la vela ¿Cómo lo vamos a hacer? Prendida Vamos a encender la vela Y nos vamos a limpiar Con la vela Ya encendida Vamos a ir pidiendo Yo en este momento Transformo mi energía Y me libero De todo mal Yo en este momento Transformo mi energía Y me libero De todo mal Colocamos la vela Dentro de la sal Con los polvos De la raza brujería Y enseguida Limpiamos nuestras manos Con la llave Pidiendo Oportunidades Que se abran los caminos Y que todo lo positivo Ven camino Vamos a colocar La llave detrás De la vela Para que le esté dando Toda la energía Rectual Y empiece a limpiar ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pongan mucha atención En cuanto se termine la vela Lo que vamos a hacer Es botar todo Menos la llave En unas vías De ferrocarril Porque es muy importante Llevarlo a las vías Para que se venzan Todos nuestros enemigos En las vías Vive una deidad Que representa El poder de los metales Y de la justicia Entonces Vamos a entregarle Ahí todo el ritual Que se lo lleve Que se haga cargo De esa gente Y vamos a colocar Nuestra llave En la puerta principal De nuestra casa En la parte más alta ¡Ole! Este es un sexual Ok ¿Cómo ves mi querido mañito? Muy interesante Fíjate que sí En algunas cosas Que la gente no ve Sí funciona De verdad Cuando te dicen Fíjate tu casa Y te dicen ¿Cómo lo hagas? Crean que la energía Cambia Cambia muchísimo Exactamente Aún hay que aprovechar Mucho la hierba De Ropezara Güey El Álamo La Artemisa El Escova Amarga Estas hierbas Son muy fuertes Y exacto Son amargas Que nos ayudan En un amiguante Para poder romper O quitar cualquier muerto Si tu casa no prospera O tienes goteras O tienes humedad O en tu negocio No entra gente Quiere decir Que hay un muerto No es otra cosa Hay que empezar A retirarlo Hay que empezar A romper Hay que empezar A limpiar Para que puedan Retirar sus espíritus Los muertos oscuros Se la pasan chingando Toda la vida A la gente ¿Qué sucede muchas veces En las casas? Hay casas Que están bien Se va A alguno de los De los Dueños de la casa Si quedan los demás En esa casa Fallece alguien Y la casa empieza a caerse Empieza Se descojó En las llaves Del agua Hay humedad Empieza a saber Es pulimiento Y dicen Espérame tantito ¿Qué hice? ¿Qué está pasando? ¿De dónde? Está un muerto Descarnado Que no está descansando Y hay muchos problemas Pero bueno Eso ya lo irán aprendiendo En mi conferencia Todos los días Que regolar Exactamente Eso Y vamos Ahorita platicamos De la comunidad Ya le voy a No, ya le voy a contestar A todo el público ¿Verdad? Vamos a contestarle Porque sí Ya estaban ahí Varios que estaban preguntando Pero es que luego Se van los comentarios Regresamos Uno de menos Ay, qué listo Todavía tenemos No lejos Alexis Para la conferencia Alexis, ¿dónde estás? Sí, todavía tenemos No lejos Para la conferencia Así es que por favor Pónganse en contacto Con la gente De mi querida Yanza Tormenta Para que vayan A esta conferencia De verdad De verdad Que van a aprender muchísimo Y sobre todo Van a poder Liberarse de aquella Mala onda Mala energía Toda la Brujería Toda hechicería Todo eso Ustedes se van a liberar Aprendan Esto Queridos amigos Es muy importante Mucha gente dice Yo lo sé hacer Yo lo hago Pero Tú sabes que Él lo sabe hacer Pero en realidad Si tú aprendes Tú con toda la confianza En el mundo Vas a saber Si en realidad Lo que te están haciendo Te están haciendo Para ello Está esta conferencia Que va a ser El 13 de noviembre 13 de noviembre Y El 13 13 El 13 El El mes Más Místico Gobernado Por el número 13 Que nos da Una trilogía Cuadrada Que ya les explicaré El día de la conferencia Por qué nos da Un cuadrado Me están dando el libro Vive no solo existas De mi querido Toto Camacho Un abrazo Mi querido Toto Claro Le damos un beso Mi querido Toto Este libro La adquieres Y con este Exacto Compras el libro Y ya tienes tu entrada Para la conferencia Y a la presentación De la portada De la revista Sí Que es la que estamos Viendo aquí Forma Que ya Sales en la portada Ya voy a salir De la portada Vamos a estar ahí Presentándolas Estoy muy contenta La verdad Me agradecí Porque ¿Saben quién es? La historia Y mi obra De Llanza Tormenta Está muy interesante ¿Quién cree que ya lo veo? Entonces Bien Un poquito Estoy bien emocionado Yo voy a estar ahí A ver un día Ay claro No me faltaba 13 de noviembre 13 de noviembre Para que vayan a la conferencia Aquí era Y a la tormenta Aquí era El libro Vive No solo exista De mi querido Toto Camacho Y ustedes van a poder O fronteriz Ustedes van a poder Entrar a la conferencia Aquí va a estar muy padre ¿Esto dónde va a ser? Esto va a ser En el Holiday Inn En Zona Rosa Ay No más Pa que vean Ahí va a estar Su amiga Llanza Tormenta Con todos mis amigos De los medios Con mis ahijados Con mis amigos Que no son los ahijados Pero con todos Los que van a ir A aprender Porque Híjoles Esta conferencia Créanme Que la he preparado Con toda mi alma Aparte voy a llevar Los regalitos Para el primero de diciembre Para que lo enciendan Dándole la bienvenida Al ángel de la navidad Y ahora verán Todo lo que les voy a enseñar Bueno Pues yo uno de mis mejores Regalos de la vida Es Tenerte En un camino de vida Exactamente Yo creo que ese es El mejor camino Que hemos tenido Al habernos encontrado Y seguir trabajando Con la bienvenida Fíjate que Con lo que estábamos Platicando De las casas Dice Inmeda Dice Yo en mi casa No puedo estar Sí Fíjate que me ha Pasado mucho Que la gente Dice Voy a algún lado Y no puedo estar Luego En mi propia casa Me siento muy desesperada Me da mucho sueño Me da mucha pereza Cuando pasa esto Quiere decir Que tu casa Está rodeada De mucha brujería Y tiene por ahí Obstáculos Que te han puesto Para que tú Te desesperes Y te vayas Te quieren sacar De ahí Mi amor Limpia tu casa Con rompes Aragüey Le vas a poner A hervir Le vas a poner Una piedra de alumbre Y vas a poner A hervir esto Después Vas a lavar Todo Y por último Vas a regar Leche con cascarilla Pero no me compren Leches de sabores Ni leches De las que vienen Este Quienes estoy Leches pura La que la van En la con azul O de la que También Este Puedes conseguir En los estados Todavía hay Y todavía Ahí Ahí podemos conseguir Venga Limpia Luego Sinagur La llevamos A domicilio Ah Es cierto Que el niño Sabe de todo eso Estamos ahí En lo que es Este Grupo Isana Que tiene La mejor leche Justamente Desde Valle de Bravo Directa Ah Qué mal La mejor leche Para todo el mundo Y salva El producto Y salva El producto Oye Amén Tengo que anunciar No sale A poco Con lo delgado No No Amén Anunciaba aquí En Desahogar De los compadres Entonces Esos desayunos A los comidas O sea Son verdaderamente Un 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 Te mandas a Dos Te mandas a Dos Tansi En mil Parajas Ay Qué hermosa Niña Me trató Muy bien Gracias Mi querido Alfonque Que me presentaste Con esta mujer Divina La verdad Este es Un amor De su esposo Que muy pronto Van a ser Mis Brian Brian Alfredo Lugo Cruz 29 De Septiembre De 1992 Que me Depara Mi Salud Y Mi Carrera Brian Lugo Brian Alfredo Lugo Cruz Brian Vamos a ver En este Momento Qué nos dice Para ti El tarot Fíjate Mi querido Brian Que vienen Movimientos Para ti En los cuales Te vas a encontrar Con personas Que te van a Tender la mano Y que te van A ayudar Tú necesitas Como un Amolito De la suerte Porque tienes Talento Pero como que Tienes muchas cosas Que te detienen Es mala Vibra Mi amor Hay que hacerte Un amoleto Muy bueno Alexis Javis Y este es el primer Del 97 Y lo mando de todo A ver Vamos a ver A mi querido Alexis Qué nos dice Para él En este momento Fíjate Que hay aquí La carta De la lámpara Que dice Que tienes que ver La realidad De las cosas Y lo más importante Alumbra tu camino Porque puedes caer En tinieblas Y quedar en la oscuridad Aquí está Para mí Marielena Cruz Padilla 26 de julio ¿Me podrías abrir Una carta? A ver Vamos a ver Mi querida Marielena Padilla Fíjate Mi querida Marielena Que yo veo Sombras Veo espíritus Que te perturban Esta carta No me gusta Mi amor Hay que limpiar Tu casa Porque veo Mucha oscuridad Pues bien A mí me gustó 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 A los demás Saludos Esa es otra cosa Muy importante también Muchas veces A ustedes Le sacan cartas Y uno no lo entiende Y ya se te sale una carta Y dices Es malo Por eso Tienen que ir Con una persona Que sepa La interpretación De estas cartas Exactamente ¿Cómo se llama El caballero? Ignacio Campos De 11 Vamos a ver Para mi querido Ignacio Campos Que nos dicen Las cartas Ignacio Fíjate Que en este momento Tienes que estar Muy intuitivo Tienes que aprender A valorar Lo que la vida Te está poniendo Tu pasado Ha sido muy turbulento Has cometido Muchos errores Y ahorita Te estás dando Como un nuevo Respirar En tu vida Lo más importante Es que aprendas A valorar Todo lo que la vida Te está poniendo En este momento Sabes Me sonó hasta Como chisme Pero mejor ¿No te lo sé? Sí ¿Verdad? Sí No Ahorita Te lo enseñan Para que Hace que estuve yo Brandon Eduardo En la carrera En lo general En el piecho De abril De 98 A ver A ver Vamos a ver A mi querido Brandon Eduardo Que nos dice Para él Brandon Fíjate que aquí La carta del futuro La carta que te dice Que no caigas En ningún juego La carta que te dice Hay que tener cuidado Precaución Con todo lo que gira A tu alrededor Porque puedes caer Hasta el precipicio Timela García Pérez 22 de octubre Del 69 Vamos a ver A mi querida Inmenda En este momento Inmenda Fíjate que Vamos en puras cartas Con muchos mensajes Muy famosos Hoy la gente anda Con una vibración Muy baja Precisamente Por la vida Exacto Fíjate mi querida Inmenda Que la carta Aquí nos dice Que hay que tener cuidado Que quieren meter En chismes En conflictos Yo veo gente Muy malvibrosa Cuando de repente Que hay un halcón La gente te quiere Empezar a meter En problemas Lo que tenemos Que hacer es alejarnos Maribel A ver Una casa Para Maribel 5 de junio 5 de junio Mi querida Maribel A ver En este momento Nos dicen las cartas Para ti Fíjate que la carta De la dama De los muertos Te dice algo Muy importante Necesitas protección Necesitas que trabajar Con los muertos Porque hay energías Muy oscuras A tu alrededor Y aquí la dama De los muertos Te está diciendo Que tengas Que utilizarlos Para poder Tener luz Date la oportunidad De surgir Yo te voy a decir Que hagas Pero no en mí Adriana Alegría 1 de mayo De 1925 A ver Vamos a ver Mi querida Adriana Alegría A ver Fíjate que en este momento Adriana Las cartas La calavera Del inframundo Nos conecta Con los muertos Es momento De despertar Mi querida Ariana En este momento Necesitas despertar De todo Y ponerte chingona Y darte solución A tus problemas Es que muchas veces Nosotros decimos Que yo lo voy a hacer Pero desgraciadamente Por el estado Ya De deteriorado Mental Psicológico Muchas veces Dicen Ah no Si le voy a echar Para que Tienes la oportunidad De ayudar Una de las personas Que me quiso conocer Los ocho días Pero desde hace Que no pudo Porque tuvo cambios Manda mensaje Es el 21 de septiembre Patricia Ortiz Dice que Cómo le va a evitar En su camino A ver Vamos a ver Mi querida Patricia Ortiz Fíjate Pati en este momento La calavera de la luz Te dice Que vas a salir Adelante pronto Solamente Necesitas tener Que entender Lo que la vida Te está diciendo A veces Eres muy nestia Acá están diciendo Que le metían En un chisme Por las mañanitas Que me mandaron Cájale Talera Ay Cómo No me acuerdo Ah sí Sí me acuerdo Pero ven Los chismes A mí me recuerdas Ok Susana Vamos a una carta Personal Si voy a estar Aquí Es con Carlos Pasos Yo soy del 17 De los chismes A ver Mi querida Susana Gómez Fíjate que Aquí me dice Que esta persona Puede empezar A controlar Su vida Y que definitivamente Pueden venir problemas Yo te recomiendo Que pongas Realmente En una balanza Si quieres Estar bien Con esa persona Ahorita te platico La historia Porque ya me lo he mandado A ver Si no la hablan Saludos desde Ecuador No puedo Le daré una carta Con que de verdad Mi nombre es Jonathan Rodríguez Villavicencio De 25 de mayo De 1987 ¿Por qué mi novio Se va a venir A Me va a venir A visitar a Colombia? Jonathan Villavicencio Fíjate que aquí Me dice la oferta Que Dios te perdonó En el pasado Si tú estás Permitiendo Darle una nueva oportunidad A tu relación De pareja O si están Volviendo a comenzar De esteros Pues entonces No estés Con tus cantaletas Regresa Y punto Ya sabes Lo que pasó Hoy va Y se la lleva Vamos a ver En este momento Mi querida y se Fíjate que aquí No sé Mi querida Hay cada carta De la chimenea Te habla De los cambios De todo Lo que tenemos Que hacer Hay que trabajar Con fuego El fuego Rompe Todas Las ataduras Energéticas Hay que colocar Un creyenzel En una cazuela De barro O en un recipiente De peltre Vas a colocar Cuatro puños De sal de grano Vas a colocarle Un litro De alcohol rojo Lo vas a encender Y vas a dejar Que se esté quemando Toda la sal En tu casa Va a empezar Una tronadera Y va a empezarse A hacer de color café Como si fuera Tierra de panteón Esto es muy normal Cuando la gente Purifica con la sal Y con la lumbre Porque empieza A chupar Todos los espíritus O la mala energía Hazlo tres Este día seguidos Para Irán Te manda saludos El centurito Dice muchísimas gracias Gracias Torito Un saludo para Aleguía Dice ya llegué Te manda más saludos De Verda Alicia Pérez Pérez De 1974 Mi querida Verda Fíjate que en este momento Las cartas nos dicen Mucho cuidado La carta de la bruja Te habla que hay un enemigo Muy poderoso Cerca de ti Muertos oscuros Mucho cuidado Verda Alicia Pérez Ya ya A ver si llego Otra cartita Oh aquí tenemos Pasadena A mi querida Isabela Le voy a leer Que es mi hija Ah sí Mi querida Isabela La primera Yo muy chica ¿Tú crees? Cuando tenía 14 años ¿Tú o ella? ¿No? ¿Yo soy su madre? A ver Vamos a ver A mi querida Isabela Isabela Dice que la carta De la calavera De las flores Te dice algo muy importante Es momento De que te dejes Apapachar Es momento De que empieces Tu camino Porque Te preocupas Como por todos Pero faltas tú Entonces es momento Como de que ya Llegue eso Hazlo hija Porque si no Te voy a dar Un saludo También A mi querido Luis Daniel Cavadas Un saludo Dice que Luis Daniel Cavadas Dice hola Luis Cavadas López 25 de agosto ¿Me podías hacer una carta Para generar? Por favor Gracias Luis Cavadas López Claro que estoy Mi querido Luis En este momento Luis en este momento Fíjate que la carta Del fantasma Te dice algo muy importante Tienes que empezar A salir De muchos problemas Porque te veo Muy atorado Areli Areli Guerra ¿Me se va a dar Por favor una carta En el amor Vete gracias Areli Guerrera Que nos dice Areli fíjate que aquí La carta de los ancestros Te dice que te debes De conectar Con tus guías espirituales Para poder empezar A fluir Mientras tengas Protección infinita Nada puede tumbar Para el patrón De aquí De los padres Y para el patrón Pero que venga Para que ya Para que ya con él Un saludo y un agradecimiento A todos los que están conectados Muchísimas gracias Sí, claro Muchísimas gracias Vamos a ver Que venga por acá El patrón Sí, el patrocinador De aquí El presidente Venga Venga Para el aplauso Para él 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 Bienvenido ¿Cómo está usted? Bien, bien Muchas gracias Por venir Fue interesante Este programa Claro Oiga Me estaba comentando Que este restaurante Tiene más de 40 años Y usted jugaba Aquí andaba así Bañada Y corriendo Muy bien Ahora sí Nombre Y fecha De Oh, va directo Ahí va A ver Vamos a ver Ahora ¿Qué es mi vida? A ver ¿Qué es mi vida? Las cartas Te dicen En este momento Híjoles Esta carta Te dice Y te está hablando Que necesitas Demasiada protección En tu vida Tener que empezar A trabajar Desde cero Para poder Comenzar Con grandes cambios Nos dice Que vienen Cosas complicadas Para ti En dos semanas Ahí está Hay que hacer Algunas Noche de lujos Noche de lujos Ah, bien La venta Lo que dejamos Fuera de De cámara Fuera de cámara Dice Saludos al programa De Chiapas También saludos Para Adriana Alegría Y dice Ya quiero una carta Por favor Aleviña Aleviña Vamos a ver Que era Aleviña Fíjate que aquí La carta del caldero Alente dice Que hay que tener Protección infinita Tú tienes Muchas arropías Que te llaman Aleviña 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 Ya no andes En las borrachetas Ay, maldita Aleviña ¿Ves Aleviña? ¿Ves Aleviña? Ya no llegues Hasta las 6 de la mañana Sí Llegan a las 8 O 9 A las 6 A las 6 A la hora Todavía están limpiando El saludo Exacto Pero ahorita Lo más importante Que para que yo me despida De ustedes Tengo que darle Su carta ¿Les parece? Sí La del viajero Primero La del viajero A ver La va a venir Antes tengo una pregunta Sí, claro El día de mañana Hay eclipse ¿Qué nos depara El eclipse? Bueno Lo más importante Es poder hacer entender A la gente Que estamos En un proceso De depuración De muchos movimientos Y en una luna Menguante Y entrando Un eclipse Vamos a ver ¿Qué nos dicen Las cartas del tarot En este momento? Situaciones Fuertes Que nos va a marcar El eclipse En fenómenos De la naturaleza Que yo les quiero comentar Algo rápido Se aclaró Que acaba de caer Un meteorito En Monterrey Que era basura Y que no sé qué Nada Ya Ana Había hablado De ese meteorito Y sí Cayó No recuerdo bien Qué fecha me había dado Pero sí cayó Exactamente En el lugar Que yo decía Y ahorita Vamos a tener Otro meteorito A partir de mañana Se van a empezar A ver manifestaciones Y fenómenos naturales Movimientos Cuidado Porque vemos por ahí Problemas con el agua Entonces Se van a dar cuenta De que estoy hablando Y lo más importante Hay que seguirnos cuidando El 2020 Acaba en muertes Y cuando Otra de las cosas Que también dijiste ¿Te acuerdas que Cuando Pes iba a empezar El año Comentaste también De todas las cosas Que iban a suceder Pero Ya Ana Se había dicho Que todo lo que iba a pasar Lo del meteorito Y venían cosas más fuertes Están Fenómenos que nunca se habían visto Por lo menos Muchísimos años Que no había pasado Y ya Ana Y ya Ana dijo Que todo esto Iba a estar sucediendo Viene una decoración A nivel mundial ¿Ok? Entonces Esa decoración Pues tenía que Primero tenía que pasar Todo esto Para poder Y el meteorito Que se lleva Todo lo que viene Exacto Este meteorito Que va a empezar A manifestarse Nos va a traer Muchos movimientos Hay que esperar La luna azul Que es el día 31 de octubre Porque después De que entre Esta luna Vamos a empezar A ver más Claras las cosas Yo desmiento A toda la gente Que habló Y que dijo Que el día 31 de octubre Venía la catástrofe Más grande Para el mundo Es mentira Vamos a tener Lo que si quiero decir Que a lo mejor Lo están asociando Con alguna predicción De las que yo hice Donde decía Que después Del 31 de octubre Se veían problemas Fuertes Para los países De occidente Con el agua Si lo hablen yo Pero no dije Que era el 31 de octubre Entonces No confundan las cosas Y no se espanten Para nosotros Los mexicanos Después del 31 de octubre Vienen las cosas Más claras Muy bien Ahora sí Y quiero viajero Te mandan saludos Te mandan saludos A la vía Dice Gracias mi hermosa Y ya te salve Y prometo Ya no llegaras A las 6 de la mañana Mario Medeas Yo también Te quiero amigo Ya quiero verte También Medeas y pastel Te mando muchas felicidades A ustedes Y Dios Te lo bendiga Hoy y siempre Cuídense mucho Éxitos Para ti precioso Gracias Susana Gómez Y eres la número Gracias Muchas gracias Fíjate mi querido viajero Que hay algo muy importante Aquí para ti Tienes que empezar A ser muy analítico Y a darte cuenta Que hay gente Que te está Dando las Las gracias Te está dando la mano Pero detrás de eso Te quieres poner Un cuadro terrible En este fin de semana Vas a descubrir Algo que te va a poner Un poco triste Pero que vas a salir Victorioso Pero está relacionado Con los enemigos Con los enemigos Casi mi queridos Casi ni hay Ni hay Pero a eso Les traigo las cubras Pero me quiero Pero si Te toca Lo canta Pero casi Ni hay Ya ves que Tenemos que decir A ver Vamos a ver A mi querido Alcor Yo creo que Lo más importante Porque consideras Que tienes En el niño Tú debes Darle la vuelta Porque eso De Él me pegó Un zapatazo Y yo se lo bebé Y si está El tipo No sirve Mi querido Alcor Hay algo muy importante Para él Se va a pasar Fíjate que En este momento Nos dice que Te pongas a analizar Bien las cosas Que quieres De repente Te veo como Muy decidido A mucho Y de repente No quieres nada O quieres O no quieres Sí Ponte el chingón Ponte el chingón Ponte el chingón Entonces Ponte el chingón A ver Vamos a Voy para allá A ver Vamos a ver En este momento Ay el suspenso A ver Vamos a ver En este momento Para mi querido Mayito Fíjate Mi querido Mayito Algo muy importante Un mensaje Que te dan Las deidades La hora En la que Tienes que Trabajar Para romper Todo La medianoche Ay Tres días seguidos Al trabajar A la medianoche Tres días seguidos Si lo hago Y verás Lo que te estoy diciendo Si lo hago Ahí están Mis amores Hay mamados De la luz Y el ojo De la verdad Que te dan Un agradecimiento Nuevamente Muchas gracias Un agradecimiento A los amigos De restaurante A los compadres Y yo muchísimas Gracias Por las Relaciones Gracias A ustedes Por darnos La propiedad De estar aquí A producciones Muchísimas Muchísimas Mi querida Maribel Te amo Te quiero Te adoro Hermosa Te adoro Te bella Gracias Gracias Muchas gracias Gracias En la mano No mi amor No hay nada Que agradecer Al contrario Gracias a ti Por acompañarnos Y las puertas Están abiertas Cuando quieras Venir Acompañarnos Echar aquí En el cotorreco Nos invitamos Con muchos Aquí estamos Y pues ya Una vez más Gracias Por acompañarnos ¿Algún mensaje Que les dejes Para esta Claro que sí El mensaje Más importante Para todo el público Esta luna Menguante Nos está Moviendo A todos Y nos dice Algo Muy Importante Despierta De tu sueño Letargado Porque es el momento De empezar A purificar Para poder Ser feliz Es el momento En que todos Los seres humanos Tenemos que alejarnos De todas las cosas Que nos pueden Traer problemas Y que nos Traen arrastres ¿Por qué no Aprender A agradecer Lo que la vida Nos pone Y de lo que Estamos viviendo Ser mejores personas Esto lo dejo Para todos ustedes Analícenlo Y apréndanlo Porque dos veces No va a haber Mil bendiciones Soy su amiga Janza Tormenta Pues ahí está Ya los últimos En los vídeos Mario Dime a dónde Te llevo Tu pastel amigo Alegría A París de noche A París de noche Ahí vamos a estar Aquí los compadre Aquí los compadre También Para que los compadre Para que los compadre Para que los compadre Para que los compadre Claro que sí Un agradecimiento Mis redes sociales Búsquenme como Mind2Shop Ahí estoy En todas las redes Twitter Facebook Instagram Y me falta La otra página De TikTok No la otra La de La de La de La de La de Sexo El ¿Cómo se llaman? ¡Ah! ¿Cómo se llaman? La de La de La de La de La de Todavía no La de La de La de Ok Saludos Para Maribel De parte de El De Gracias 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 Nos vemos la próxima Semana Aquí En el Restaurante Los compadres Gracias Nos vemos Hasta la próxima Gracias a todos Síganme a 9 de la noche Sábado 9 de la noche Canal 77 De Easy Por amor y Es amor Nación de Canción Y Vuestro Te agradecer El lunes En Confianza Lunes En Confianza Marela Todra Tan Y Los Te agradecer Marela 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 Anies Ano Dancer Bye bye Gracias Para Próxima Gracias